El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Capítulo 1 Era un viejo que pescaba solo en un bote en la corriente del golfo y hacía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho. Pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente exhalado, lo cual era la peor forma de la mala suerte. Y por orden de sus padres, el muchacho había salido en otro bote, que cogió tres buenos peces la primera semana. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío y siempre bajaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal, o el bichero y el arpón y la vela arrollada al mástil. La vela estaba remendada con sacos de harina y, arrollada, parecía una bandera en permanente derrota. El viejo era flaco y desgarbado, con arrugas profundas en la parte posterior del cuello. Las pardas manchas del benigno cáncer de la piel que el sol produce con sus reflejos en el mar tropical estaban en sus mejillas. Estas pecas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo y sus manos tenían las ondas cicatrices que causa la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. Pero ninguna de estas cicatrices era reciente. Eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto. Todo en él era viejo, salvo sus ojos. Y estos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos. ¡Santiago! Le dijo el muchacho trepando por la orilla desde donde quedaba varado el bote. Yo podría volver con usted. Hemos hecho algún dinero. El viejo había enseñado al muchacho a pescar y el muchacho le tenía cariño. ¡No! Tú sales en un bote que tiene buena suerte. ¡Sigue con ello! Pero recuerde que una vez llevaba 87 días sin pescar nada y luego coimos peces grandes todos los días durante tres semanas. Lo recuerdo. Dijo el viejo. Y yo sé que no me dejaste porque hubieses perdido la esperanza. Fue papá el que me obligó. Soy un chiquillo y tengo que obedecerlo. Lo sé. Dijo el viejo. Es completamente normal. Papá no tiene mucha fe. Pero nosotros sí, ¿verdad? Sí. Dijo el muchacho. ¿Me permites brindarle una cerveza en la terraza? Luego llevaremos las cosas a casa. ¿Por qué no? Dijo el viejo. Entre pescadores. Se sentaron en la terraza. Muchos de los pescadores se reían del viejo, pero él no se molestaba. Otros, entre los más viejos, lo miraban y se ponían tristes. Pero no lo manifestaban y se referían cortésmente a la corriente y a las hondonadas, donde habían tendido sus sedales al continuo buen tiempo y a los que habían visto. Los pescadores que aquel día habían tenido éxito habían llegado y habían limpiado sus agujas y las llevaban tendidas sobre dos tablas, dos hombres tambaleándose al extremo de cada tabla, a la pescadería, donde esperaban a que el camión del hielo las llevara al mercado, a La Habana. Los que habían pescado tiburones los habían llevado a la factoría de tiburones al otro lado de la ensenada, donde eran izados en aparejos de polea. Les sacaban los hígados, les cortaban las aletas y los desollaban y cortaban su carne en trozos para salarla. Cuando el viento soplaba del este, el hedor se extendía a través del puerto, procedente de la fábrica tiburonera. Pero hoy no se notaba más que un débil tufo porque el viento había vuelto al norte, y luego había dejado de soplar. Era agradable estar allí, al sol, en la terraza. Santiago, dijo el muchacho. ¿Qué? Respondió el viejo. Con el vaso en la mano, pensaba en las cosas de hacía muchos años. ¿Puedo ir a buscarle sardinas para mañana? Ve a jugar al béisbol. Todavía puedo remar y Rogelio tirará a la atarraya. Me gustaría ir. Si no puedo pescar con usted, me gustaría servirlo de alguna manera. Me has pagado una cerveza, dijo el viejo. Ya eres un hombre. ¿Qué edad tenía yo cuando usted me llevó por primera vez en un bote? Cinco años. Y por poco pierde la vida cuando subía aquel pez demasiado vivo que tuvo a punto de destrozar el bote. ¿Te acuerdas? Recuerdo cómo brincaba y pegaba coletazos y que el banco se rompía y el ruido de los garrotazos. Recuerdo que usted me arrojó a la prueba donde estaban los sedales mojados y enrollados. Y recuerdo que todo el bote se estremecía y el estrépito que usted armaba dándole garrotazo como si talara un árbol y el pegajoso olor a sangre que me envolvía. ¿Lo recuerda realmente o es que yo te lo he contado? Lo recuerdo todo desde la primera vez que salimos juntos. El viejo lo miró con sus amorosos y confiados ojos quemados por el sol. Si fuera hijo mío, me arriesgaría a llevarte, dijo. Pero tú eres de tu padre y de tu madre y trabá en un bote que tiene suerte. Puedo ir a buscarle las sardinas. También sé de dónde conseguir cuatro calnadas. Tengo las mías que me han sobrado de hoy. Las puse en sal de la caja. Déjeme traerle cuatro cebos frescos. Uno, dijo el viejo. Su fe y su esperanza no le habían fallado nunca. Pero ahora empezaban a revigorizarse como cuando se levanta la brisa. Dos, dijo el muchacho. Dos, aceptó el viejo. No lo has robado. Lo hubiera hecho, dijo el muchacho. Pero esto lo compré. Gracias, dijo el viejo. Era demasiado simple para preguntarse cuándo había alcanzado la humildad. Pero sabía que la había alcanzado y sabía que no era vergonzoso y que no comportaba pérdidas del orgullo verdadero. Con esta brisa ligera, mañana va a ser buen día, dijo. ¿A dónde piensas ir? Le preguntó el muchacho. Saldré Leo para regresar cuando cambie el viento. Quiero estar fuera antes que sea de día. Voy a hacer que mi patrón salga lejos a trabajar, dijo el muchacho. Si usted engancha algo realmente grande, podremos ayudarle. ¿A tu patrón no le gusta salir demasiado lejos? No, dijo el muchacho. Pero yo veré algo que él no podrá ver. Un ave trabajando, por ejemplo. Así haré que salga siguiendo a los dorados. Tan mala tiene la vista. Está casi ciego. Es extraño, dijo el viejo. Jamás ha ido a la pesca de tortugas. Eso es lo que mata los ojos. Pero usted ha ido a la pesca de tortugas durante varios años. Por la costa de los mosquitos. Y tiene buena vista. Yo soy un viejo extraño. Pero, ¿ahora se siente bastante fuerte como para un pez realmente grande? Creo que sí. Y hay muchos trucos. Vamos a llevar la cosa a casa, dijo el muchacho. Luego cogeré la atarraya y me iré a buscar las sardinas. Recogieron el aparejo del bote. El viejo se echó el mástil al hombro y el muchacho cargó la caja de madera de los enrollados sedales pardos, de apretada malla, el bichero y el arpón con su mango. La caja de las carnadas estaba bajo la popa, junto a la porra que usaba para rematar a los peces grandes cuando los arrimaba al bote. Nadie sería capaz de robarle nada al viejo. Pero era mejor llevar la vela y los sedales gruesos, puesto que el rolo los dañaba y, aunque estaba seguro de que ninguno de la localidad le robaría nada, el viejo pensaba que el arpón y el bichero eran tentaciones y que no había por qué dejarlos en el bote. Marcharon juntos camino arriba hasta la cabaña del viejo y entraron. La puerta estaba abierta. El viejo inclinó el mástil con su vela arrollada contra la pared y el muchacho puso la caja y el resto del aparejo junto a él. El mástil era casi tan largo como la habitación única de la choza. Esta última estaba hecha de las recias pencas de la palma real que llaman guano. Y había una cama, una mesa, una silla y un lugar en el piso de tierra para cocinar con carbón. En las paredes, de pardas, aplastadas y superpuestas hojas de guano de resistente fibra, había una imagen en colores del sagrado corazón de Jesús y otra de la Virgen del Cobre. Estas eran reliquias de su esposa. En otro tiempo, había habido una desvaída foto de su esposa en la pared, pero la había quitado porque le hacía sentirse demasiado solo el verla. Y ahora estaba en el estante del rincón, bajo su camisa limpia. ¿Qué tiene para comer? Preguntó el muchacho. Una cazuela de arroz amarillo con pescado. ¿Quieres un poco? No, comeré en casa. ¿Quiere que le encienda la candela? No, yo la encenderé luego. Quizás coma el arroz frío. ¿Puedo llevarme la atarraya? Desde luego. No había ninguna atarraya. El muchacho recordaba que la habían vendido. Pero todos los días pasaban por esta ficción. No había ninguna cazuela de arroz amarillo con pescado. Y el muchacho lo sabía igualmente. El ochenta y cinco es un número de suelte, dijo el viejo. ¿Qué te parece si me vieras volver con un pez que en canal pesará más de mil libras? Voy a recoger la atarraya y saldrá a pescar las saldinas. ¿Se quedará sentado al sol a la puerta? Sí. Tengo ahí el periódico de ayer y voy a leer los resultados de los partidos de béisbol. El muchacho se preguntó si el periódico de ayer no sería también una ficción. Pero el viejo lo sacó de debajo de la cama. Perico me lo dio en la bodega, explicó. Volveré cuando haya cogido las saldinas. Guardaré la suya junto con las mías en el hielo y por la mañana nos las repartiremos. Cuando yo vuelva me contará lo del béisbol. Los yanquis de Nueva York no pueden perder. Pero yo les tengo miedo a los indios de Cleveland. Ten fe en los yanquis de Nueva York, hijo. Piensa en el gran Di Maggio. Les tengo miedo a los tigres de Detroit y a los indios de Cleveland. Ten cuidado. No vayas a tenerle miedo también a los rojos de Cincinnati y a los White Sox de Chicago. Usted estudia eso y me lo cuenta cuando vuelva. ¿Crees que debiéramos comprar unos billetes de la lotería que terminen en un ochenta y cinco? Mañana hace el día ochenta y cinco. ¿Podemos hacerlo? Dijo el muchacho. Pero, ¿qué me dice de su gran récord el ochenta y siete? No, no podría suceder dos veces. ¿Crees que puedas encontrar un ochenta y cinco? ¿Puedo pedirlo? Un billete entero. Eso hace dos pesos y medio. ¿Quién podría prestárnoslos? Eso es fácil. Yo siempre encuentro quien me preste dos pesos y medio. Creo que yo también. Pero trato de no pedir prestado. Primero pides prestado, luego pides limosna. Abríguese, viejo. Dijo el muchacho. Recuerde que estamos en septiembre. El mes que vienen los grandes peces. Dijo el viejo. En mayo cualquiera es pescador. Ahora voy por las sardinas. Dijo el muchacho. Cuando volvió el muchacho, el viejo estaba dormido en la silla. El sol se estaba poniendo. El muchacho cogió de la cama la frazada del viejo y se la echó sobre los hombros. Eran unos hombros extraños, todavía poderosos, aunque muy viejos. Y el cuello era también fuerte todavía. Y las arrugas no se veían tanto cuando el viejo estaba dormido y con la cabeza derribada hacia adelante. Su camisa había sido remendada tantas veces que estaba como la vela. Y los remiendos, descoloridos por el sol, eran de varios tonos. La cabeza del hombre era, sin embargo, muy vieja y con sus ojos cerrados no había vida en su rostro. El periódico yacía sobre sus rodillas y el peso de sus brazos lo sujetaba allí contra la brisa del atardecer. Estaba descalzo. El muchacho lo dejó allí y cuando volvió, el viejo estaba todavía dormido. ¡Despierte, viejo! Dijo el muchacho y posó su mano en una de las rodillas de este. El viejo abrió los ojos y por un momento fue como si regresara de muy lejos. Luego sonrió. ¿Qué traes? Preguntó. ¿La comida? Dijo el muchacho. Vamos a comer. No tengo mucha hambre. Vamos, venga a comer. No puede pescar sin comer. Habrá que hacerlo. Dijo el viejo levantándose y cogiendo el periódico y doblándolo. Luego empezó a doblar la frazada. ¡No se quite la frazada! Dijo el muchacho. Mientras yo viva, usted no saldrá a pescar sin comer. Entonces vive mucho tiempo y cuídate. Dijo el viejo. ¿Qué vamos a comer? Frijoles negros con arroz, plátanos fritos y un poco de asado. El muchacho lo había traído de la terraza en una cantina. Traía en el bolsillo dos juegos de cubiertos, cada uno envuelto en una servilleta de papel. ¿Quién te ha dado esto? Martín, el dueño. Tengo que darle las gracias. Ya yo se las he dado. Dijo el muchacho. No tiene que dársela a usted. Le daré la ventrecha de un gran pescado. Dijo el viejo. ¿Ha hecho esto por nosotros más de una vez? Creo que sí. Entonces tendré que darle más que la ventrecha. Es muy considerado con nosotros. Mandó dos cervezas. Me gustan más las cervezas en lata. Lo sé, pero esta es en botella. Cerveza Houtey. Y yo devuelvo las botellas. Muy amable de tu parte. Dijo el viejo. ¿Comemos? Es lo que yo proponía. Le dijo el muchacho. No he querido abrir la cantina hasta que estuviera usted listo. Ya estoy listo. Dijo el viejo. Solo necesitaba tiempo para lavarme. ¿Dónde se lava? Pensó el muchacho. El pozo del pueblo estaba a dos cuadras de distancia camino abajo. Debí de haberle traído agua. Pensó el muchacho. Y jabón. Y una buena toalla. ¿Por qué seré tan desconsiderado? Tengo que conseguir otra camisa y un jacket para el invierno. Y alguna clase de zapatos. Y otra frazada. Tu asado es excelente. Dijo el viejo. Hábleme de béisbol. Le pidió el muchacho. En la liga americana, como te dije, los yankees... Dijo el viejo muy contento. Hoy perdieron. Le dijo el muchacho. Eso no significa nada. El gran Di Maggio vuelve a ser lo que era. ¿Tienen otros hombres en el equipo? Naturalmente. Pero con él la cosa es diferente. En la otra liga, entre el Brooklyn y el Philadelphia, tengo que quedarme con el Brooklyn. Pero luego pienso en Dick Zissler. Y en aquellos lineazos suyos en el viejo parque. Nunca hubo nada como ellos. Jamás he visto a nadie mandar la pelota tan lejos. ¿Recuerdas cuando venía a la terraza? Yo quería llevarlo a pescar, pero era demasiado tímido para proponérselo. Luego te pedí a ti que se lo propusiera y tú eras también demasiado tímido. Lo sé. Fue un gran error. Pudo haber ido con nosotros. Luego eso nos hubiera quedado para toda la vida. Me hubiese gustado llevar a pescar al gran Di Maggio. Dijo el viejo. Dicen que su padre era pescador. Quizás fuese tan pobre como nosotros y comprendiera. El padre del gran Zissler no fue nunca pobre y jugó en las grandes ligas cuando tenía mi edad. Cuando yo tenía tu edad me hallaba de marinero en un velero de altura que iba a la África. Y he visto leones en la playa al atardecer. Lo sé. Usted me lo ha contado. ¿Hablamos de África o de béisbol? Mejor de béisbol. Dijo el muchacho. Hábleme del gran John J. Macrau. A veces, en los viejos tiempos, solía venir también a la terraza. Pero era rudo y bocón y difícil cuando estaba bebido. No solo pensaba en la pelota, sino también en los caballos. Por lo menos llevaba listas de caballos constantemente en el bolsillo y con frecuencia pronunciaba nombres de caballos por teléfono. Era un gran director. Dijo el muchacho. Mi padre cree que era el más grande. ¿Quién es realmente mejor director, Luque o Mike González? Creo que son iguales. ¿El mejor pescador es usted? No, no. Conozco otros mejores. ¿Qué va? Dijo el muchacho. Hay muchos buenos pescadores y algunos grandes pescadores. Pero como usted, ninguno. Gracias. Me hace feliz. Ojalá no se presente un pez tan grande que nos haga quedar mal. No existe tal pez. Si está usted tan fuerte como dice. Quizá no esté tan fuerte como creo. Dijo el viejo. Pero conozco muchos trucos y tengo voluntad. Ahora debiera ir a acostarse para estar descansado por la mañana. Yo llevaré otra vez la cosa a la terraza. Entonces, buenas noches. Te despertaré por la mañana. Usted es mi despertador. Dijo el muchacho. La edad es mi despertador. Dijo el viejo. ¿Por qué los viejos se despertarán tan temprano? ¿Será para tener un día más largo? No lo sé. Dijo el muchacho. Lo único que sé es que los jovencitos duermen profundamente y hasta tarde. Lo recuerdo. Dijo el viejo. Te despertaré temprano. No me gusta que el patrón me despierte. Es como si yo fuera inferior. Comprendo. Que duerma bien, viejo. El muchacho salió. Habían comido sin luz en la mesa y el viejo se quitó el pantalón y se fue a la cama a oscuras. Enrolló el pantalón para hacer una almohada y puso luego el periódico dentro. Se envolvió en la frazada y durmió sobre los otros periódicos viejos que cubrían los muelles de la cama. Se quedó dormido enseguida y soñó con África, en la época en que era muchacho y con las largas playas doradas y las playas blancas, tan blancas que lastimaban los ojos, y los altos promontorios y las grandes montañas pardas. Vivía entonces todas las noches a lo largo de aquella costa y en sus sueños sentía el rugido de las olas contra la rompiente y veía venir a través de ellas los botes de los nativos. Sentía el olor a brea y estopa de la cubierta mientras dormía y sentía el olor de África que la brisa de tierra traía por la mañana. Fin del capítulo 1 Capítulo 2 Generalmente, cuando olía la brisa de tierra, despertaba y se vestía, y se iba a despertar al muchacho. Pero esta noche el olor de la brisa de tierra vino muy temprano, y él sabía que era demasiado temprano en su sueño, y siguió soñando para ver los blancos picos de las islas que se levantaban del mar. Y luego soñaba con los diferentes puertos y fondeaderos de las islas canarias. No soñaba ya con tormentas, ni con mujeres, ni con grandes acontecimientos, ni con grandes peces, ni con peleas, ni con competiciones de fuerza, ni con su esposa. Solo soñaba ya con lugares, y con los leones en la playa. Jugaban como gatitos a la luz del crepúsculo, y él les tenía cariño lo mismo que al muchacho. No soñaba jamás con el muchacho. Simplemente despertaba, miraba por la puerta abierta a la luna y desenrollaba su pantalón y se lo ponía. Orinaba junto a la choza y luego subía al camino a despertar al muchacho. Temblaba por el frío de la mañana. Pero sabía que temblando se calentaría, y que pronto estaría remando. La puerta de la casa donde vivía el muchacho no estaba cerrada con llave. La abrió calladamente y entró descalzo. El muchacho estaba dormido en un catre en el primer cuarto, y el viejo podía verlo claramente a la luz de la luna moribunda. Le cogió con suavidad un pie y lo apretó hasta que el muchacho despertó, y se volvió y lo miró. El viejo le hizo una seña con la cabeza y el muchacho cogió su pantalón de la silla junto a la cama y, sentándose en ella, se lo puso. El viejo salió afuera, y el muchacho vino tras él. Estaba soñoliento, y el viejo le echó el brazo sobre los hombros y dijo... Oh, lo siento. ¿Qué va? Dijo el muchacho. Es lo que debe hacer un hombre. Marcharon camino abajo hasta la cabaña del viejo, y a todo lo largo del camino, en la oscuridad, se veían hombres descalzos portando los mástiles de sus botes. Cuando llegaron a la choza del viejo, el muchacho cogió de la cesta los rollos del sedal, el arpón y el bichero. Y el viejo llevó el mástil con la vela arrollada al hombro. ¿Quiere usted café? Preguntó el muchacho. Pondremos el apareo en el bote y luego tomaremos un poco. Tomaron café en latas de leche condensada en un puesto que abría temprano y servía a los pescadores. ¿Qué tal ha dormido, viejo? Preguntó el muchacho. Ahora estaba despertando, aunque todavía le era difícil dejar sus sueños. Muy bien, Manolín. Dijo el viejo. Hoy me siento confiado. Lo mismo yo. Dijo el muchacho. Ahora voy a buscar sus sardinas y las mías y sus carnadas frescas. El dueño trae el mismo el aparejo. No quiere nunca que nadie lleve nada. Somos diferentes. Dijo el viejo. Yo te dejaba llevar las cosas cuando tenía cinco años. Lo sé. Dijo el muchacho. Vuelvo enseguida. Tome otro café. Aquí tenemos crédito. Salió, descalzo, por las rocas de coral hasta la nevera donde se guardaban las carnadas. El viejo tomó lentamente su café. Era lo único que bebería en todo el día y sabía que debía tomarlo. Hacía mucho tiempo que le mortificaba comer y jamás llevaba un almuerzo. Tenía una botella de agua en la proa del bote y eso era lo único que necesitaba para todo el día. El muchacho estaba de regreso con las sardinas y las dos carnadas envueltas en un periódico y bajaron por la vereda hasta el bote sintiendo la arena con piedrecitas debajo de los pies y levantaron el bote y lo empujaron al agua. ¡Buena suerte, viejo! ¡Buena suerte! Dijo el viejo. Ajustó las amarras de los remos a los coletes y echándose adelante contra los remos empezó a remar y salió del puerto en la oscuridad. Había otros botes de otras playas que salían a la mar y el viejo sentía sumergirse las palas de los remos y empujar, aunque no podía verlos ahora que la luna se había ocultado detrás de las lomas. A veces alguien hablaba en un bote, pero en su mayoría los botes iban en silencio, salvo por el rumor de los remos. Se desplazaron después de haber salido de la boca del puerto y cada uno se dirigió hacia aquella parte del océano donde esperaba encontrar peces. El viejo sabía que se alejaría mucho de la costa y dejó atrás el olor a tierra y entró remando en el limpio olor matinal del océano. Vio la fosforescencia de los sargazos en el agua mientras remaba sobre aquella parte del océano que los pescadores llaman el gran hoyo. Porque se producía una súbita hondonada de 700 brazas donde se congregaba toda suerte de peces debido al remolino que hacía la corriente contra las escabrosas paredes del lecho del océano. Había aquí concentraciones de camarones y peces de carnada y a veces manadas de calamares en los hoyos más profundos. Y de noche se levantaban a la superficie donde todos los peces merodeadores se cebaban en ellos. En la oscuridad el viejo podía sentir venir la mañana y mientras remaba oía el tembloroso rumor de los peces voladores que salían del agua y el siseo que sus rígidas alas hacían surcando el aire en la oscuridad. Sentía una gran atracción por los peces voladores que eran sus principales amigos en el océano. Sentía compasión por las aves, especialmente por las pequeñas, delicadas y oscuras golondrinas de mar que andaban siempre volando y buscando y casi nunca encontraban. Y pensó, las aves llevan una vida más dura que nosotros, salvo las de rapiña y las grandes y fuertes. ¿Por qué habrán hecho pájaros tan delicados y tan finos como esa golondrina de mar cuando el océano es capaz de tanta crueldad? La mar es dulce y hermosa, pero puede ser cruel y se encoleriza muy súbitamente y esos pájaros que vuelan picando y cazando con sus tristes vocesillas son demasiado delicados para la mar. Decía siempre la mar. Así es como le dicen en español cuando la quieren. A veces los que la quieren hablan mal de ella, pero lo hacen siempre como si fuera una mujer. Algunos de los pescadores más jóvenes, los que usaban boyas y flotadores para sus sedales y tenían botes de motor comprados cuando los hígados de tiburón se cotizaban alto, empleaban el artículo masculino. Le llamaban el mar. Hablaban del mar como de un contendiente, un lugar o un enemigo. Pero el viejo lo concebía siempre como perteneciente al género femenino y como algo que concebía o negaba grandes favores y si hacía cosas perversas y terribles era porque no podía remediarlo. La luna, pensaba, le afectaba lo mismo que a una mujer. Remaba firme y seguidamente y no le costaba un esfuerzo excesivo porque se mantenía en su límite de velocidad y la superficie del océano era plana, salvo por los ocasionales remolinos de la corriente. Dejaba que la corriente hiciera un tercio de su trabajo y cuando empezó a clarear vio que se hallaba ya más lejos de lo que había esperado estar a esa hora. Durante una semana, pensó, he trabajado en las profundas hondonadas y no hice nada. Hoy trabajaré allá donde están las manchas de bonito y albacoras y acaso haya un pez grande con ellos. Antes de que se hiciera realmente de día, había sacado sus carnadas y estaba derivando con la corriente. Un cebo llegaba a una profundidad de 40 brazas, el segundo a 65 y el tercero y el cuarto descendían hasta el agua azul a 100 y 125 brazas. Cada cebo pendía cabeza abajo con el asta o tallo del anzuelo dentro del pescado que servía de carnada, sólidamente cosido y amarrado. Toda la parte saliente del anzuelo, la curva y el garfio estaba recubierta de sardinas frescas. Cada sardina había sido empalada por los ojos, de modo que hacían una semigirnalda en el acero saliente. No había ninguna parte del anzuelo que pudiera dar a un gran pez la impresión de que no era algo sabroso y de olor apetecible. El muchacho le había dado dos pequeños bonitos frescos, que colgaban de los sedales más profundos como plomadas, y en los otros tenía una bultada cojinúa y un cibele que habían sido usados antes, pero estaban en buen estado y las excelentes sardinas les prestaban aroma y atracción. Cada sedal, del espesor de un lápiz grande, iba enroscado a una varilla verdosa, de modo que cualquier tirón o picada al cebo haría sumergir la varilla. Y cada sedal tenía dos adujas, o rollos de 40 brazas, que podían empatarse a los rollos de repuesto, de modo que, si era necesario, un pez podía llevarse más de 300 brazas. El hombre vio ahora descender las tres varillas sobre la borda del bote y remó suavemente para mantener los sedales estirados y a su debida profundidad. Era día pleno y el sol podía salir en cualquier momento. El sol se levantó tenuemente del mar y el viejo pudo ver los otros botes, bajitos en el agua y bien hacia la costa, desplegados a través de la corriente. El sol se tornó más brillante y su resplandor cayó sobre el agua. Luego, al levantarse más en el cielo, el plano mar lo hizo rebotar contra los ojos del viejo, hasta causarle daño, y siguió remando sin mirarlo. Miraba al agua y vigilaba los sedales que se sumergían verticalmente en la tiniebla de ésta. Los mantenía más rectos que nadie, de manera que a cada nivel, en la tiniebla de la corriente, hubiera un cebo esperando. Exactamente donde él quería que estuviera. Por cualquier pez que pasara por allí. Otros los dejaban correr a la deriva con la corriente, y a veces estaban a sesenta brazas, cuando los pescadores creían que estaban a cien. Pero... Pensó el viejo. Yo los mantengo con precisión. Lo que pasa es que ya no tengo suerte. Pero quién sabe, ¿acaso hoy, cada día, es un nuevo día? Es mejor tener suerte, pero yo prefiero ser exacto. Luego, cuando venga la suerte, estaré dispuesto. El sol estaba en ese momento a dos horas de altura, y no le hacía tanto daño a los ojos mirar al este. Ahora solo había tres botes a la vista, y lucían muy bajo y muy lejos, hacia la orilla. Toda mi vida me ha hecho daño en los ojos, el sol naciente. Pensó. Sin embargo, todavía están fuertes. Al atardecer puedo mirarlos de frente sin deslumbrarme, y por la tarde tiene más fuerza. Pero por la mañana es doloroso. Justamente entonces, vino una de esas aves marinas llamadas fragatas, con sus largas alas negras girando en el cielo sobre él. Hizo una rápida picada, ladeándose hacia abajo, con sus alas tendidas hacia atrás, y luego siguió girando nuevamente. ¿Ha cogido algo? Dijo en voz alta el viejo. ¡No solo está mirando! Remó lentamente y con firmeza, hacia donde estaba el ave trazando círculos. No se apuró y mantuvo los sedales verticalmente. Pero había forzado un poco la marcha a favor de la corriente, de modo que todavía estaba pescando con corrección, pero más lejos de lo que hubiera pescado si no tratara de guiarse por el ave. El ave se elevó más en el aire, y volvió a girar, con sus alas inmóviles. Luego picó de súbito, y el viejo vio una partida de peces voladores que brotaban del agua y navegaban desesperadamente sobre la superficie. ¡Dorado! Dijo en voz alta el viejo. ¡Dorado grandes! Montó los remos y sacó un pequeño sedal de debajo de la proa. Tenía un alambre y un anzuelo de tamaño mediano, y lo cebó con una de las sardinas. Lo soltó por sobre la borda y lo amarró a una argolla a popa. Luego cebó el otro sedal, y lo dejó enrollado a la sombra de la proa. Volvió a remar y a mirar al ave negra de largas alas, que ahora trabajaba a poca altura sobre el agua. Mientras él miraba, el ave picó de nuevo ladeando sus alas para el buceo, y luego salió agitándolas fiera y sutilmente, siguiendo a los peces voladores. El viejo podía ver la leve comba que formaba en el agua el dorado grande, siguiendo a los peces fugitivos. Los dorados corrían, disparados, bajo el vuelo de los peces, y estarían corriendo velozmente en el lugar donde cayeran los peces voladores. ¡Oh, es un gran bando de dorados! Pensó. Están desplegados ampliamente. Pocas probabilidades de escapar tienen los peces voladores. El ave no tiene oportunidad. Los peces voladores son demasiado grandes para ella, y van demasiado velozmente. El hombre observó como los peces voladores irrumpían una y otra vez, y los inútiles movimientos del ave. ¡Esa mancha de peces se me ha escapado! Pensó. Se están alejando demasiado rápidamente y van demasiado lejos. ¿Pero acaso cojo alguno extraviado? ¡Ah! Y es posible que mi pez grande esté en sus alrededores. Mi pescado grande tiene que estar en alguna parte. Las nubes se levantaban ahora sobre la tierra como montañas, y la costa era sólo una larga línea verde con las lomas azul, grises detrás de ella. El agua era ahora de un azul profundo, tan oscuro que casi resultaba violáceo. Al bajar la vista, vio el color rojo del plácton en el agua oscura y la extraña luz que ahora daba el sol. Examinó sus sedales y los vio descender rectamente hacia abajo y perderse de vista. Y se sintió feliz viendo tanto plácton, porque eso significaba que había peces. La extraña luz que el sol hacía en el agua, ahora que el sol estaba más alto, significaba buen tiempo, y lo mismo la forma de las nubes sobre la tierra. Pero el ave estaba ahora casi fuera del alcance de la vista, y en la superficie del agua no aparecían más que algunos parches de amarillo sargazo requemado por el sol, y la violácea, redondeada, iridiscente y gelatinosa vejiga de una medusa, que flotaba a corta distancia del bote. Flotaba alegremente como una burbuja, con sus largos y mortíferos filamentos purpurinos a remolque, por espacio de una yarda. Agua mala, dijo el hombre. Pura. Desde donde se balanceaba suavemente contra sus remos, bajó la vista hacia el agua, y vio los diminutos peces que tenían el color de los largos filamentos y nadaban entre ellos, y bajo la breve sombra que hacía la burbuja, en su movimiento a la deriva. Eran inmunes a su veneno. No, pero el hombre no, y cuando algunos de los filamentos se enredaban en el cordel y permanecían allí, viscosos y violáceos, mientras el viejo laboraba por levantar un pez, sufría verdugones y excoriaciones en los brazos y manos, como los que producen el guao y la hiedra venenosa. Pero estos envenenamientos por el agua mala actuaban rápidamente y como latigazos. Las burbujas iridiscentes eran bellas, pero eran la cosa más falsa del mar, y el viejo gozaba viendo cómo se las comían las tortugas marinas. Las tortugas las veían, se les acercaban por delante. Luego cerraban los ojos, de modo que, con su carapacho, estaban completamente protegidas y se las comían con filamentos y todo. El viejo gustaba de ver a las tortugas comiéndoselas, y gustaba de caminar sobre ellas en la playa después de una tormenta, o irlas reventar cuando les ponía encima sus pies callosos. Le encantaban las tortugas verdes y los careyes con su elegancia y velocidad, y su gran valor, y sentía un amistoso desdén por las estúpidas tortugas llamadas cahuamas, amarillosas en su carapacho, extrañas en sus copulaciones, y comiendo muy contentas con sus ojos cerrados. No sentía ningún misticismo acerca de las tortugas, aunque había navegado muchos años en barcos tortugueros. Les tenía lástima. Lástima sentía hasta de los grandes baúles, que eran tan largos como el bote y pesaban una tonelada. Por lo general, la gente no tiene piedad de las tortugas porque el corazón de una tortuga sigue latiendo varias horas después que han sido muertas. Pero el viejo pensó, También yo tengo un corazón así, y mis pies y mis manos son como los suyos. Se comía sus blancos huevos para darse fuerza. Los comía todo el mes de mayo para estar fuerte en septiembre y salir en busca de los peces verdaderamente grandes. También tomaba a diario una taza de aceite de hígado de tiburón sacándolo del tanque que había en la barraca, donde muchos de los pescadores guardaban su aparejo. Estaba allí, para todos los pescadores que lo quisieran. La mayoría de los pescadores detestaban su sabor. Pero no era peor que levantarse a las horas en que se levantaban y era muy bueno contra todos los catarros y gripes, y era bueno para sus ojos. Ahora el viejo alzó la vista y vio que el ave estaba girando de nuevo en el aire. ¡Ha encontrado peces! Dijo en voz alta. Ningún pez volador rompía la superficie y no había desparramo de peces de carnada. Pero mientras miraba el anciano, un pequeño bonito se levantó en el aire, giró y cayó de cabeza en el agua. El bonito emitió unos destellos de plata al sol. Y después que hubo vuelto al agua, otro y otro más se levantaron y estaban brincando en todas las direcciones, batiendo el agua y dando largos saltos detrás de sus presas, cercándolas, espantándolas. ¡Si no van demasiado rápidos, los alcanzaréis! Pensó el viejo, y vio la marcha batiendo el agua, de modo que era blanca de espuma, y ahora el ave picaba y buceaba en busca de los peces, forzados a subir a la superficie por el pánico. ¡El ave es una gran ayuda! Dijo el viejo. Justamente entonces, el sedal de popa se tensó bajo su pie, en el punto donde había guardado un rollo de sedal, y soltó los remos y tanteó el sedal para ver qué fuerza tenían los tirones del pequeño bonito. Y sujetando firmemente el sedal, empezó a levantarlo. El retemblor iba en aumento según tiraba, y pudo ver en el agua el negro, azul del pez y el oro de sus costados, antes de levantarlo sobre la borda y echarlo en el bote. Quedó tendido a popa, al sol, compacto y en forma de bala, sus grandes ojos sin inteligencia, mirando fijamente mientras dejaba su vida contra la tablazón del bote, con los rápidos y temblorosos golpes de su cola. El viejo le pegó en la cabeza para que no siguiera sufriendo, y le dio una pajada. El cuerpo del pez temblaba todavía a la sombra de popa. ¡Bonito! Dijo en voz alta. ¡Hará una linda carnada! ¡Debe de pesar cien libras! No recordaba cuánto tiempo hacía que había empezado a hablar solo en voz alta, cuando no tenía nadie con quien hablar. En los viejos tiempos, cuando estaba solo, cantaba. A veces de noche, cuando hacía su guardia al timón de las chalupas y los tortugueros, cantaba también. Probablemente había empezado a hablar en voz alta cuando se había ido el muchacho. Pero no recordaba. Cuando él y el muchacho pescaban juntos, por lo general hablaban únicamente cuando era necesario. Hablaban de noche o cuando los cogía el mal tiempo. Se consideraba una virtud no hablar innecesariamente en el mar. Y el viejo siempre lo había reconocido así y lo respetaba. Pero ahora expresaba sus pensamientos en voz alta muchas veces, puesto que no había nadie a quien pudiera mortificar. Si los otros me oyeran hablar en voz alta, creerían que estoy loco. Dijo. Pero puesto que no estoy loco, no me importa. Los ricos tienen radio que les hablan en sus embarcaciones y les dan las noticias del béisbol. Esta no es hora de pensar en el béisbol. Pensó. Ahora hay que pensar en una sola cosa. Aquella para la que he nacido. Pudiera haber un pez grande en torno a esa mancha. Solo he cogido un bonito extraviado de los que estaban comiendo. Pero están trabajando rápidamente y a lo lejos. Todo lo que asoma hoy a la superficie viaja muy rápidamente y hacia el nordeste. ¿Será la hora? ¿O será alguna señal del tiempo que yo no conozco? Ahora no podía ver el verdor de la costa. Solo las cimas de las verdes colinas que asomaban blancas como si estuvieran coronadas de nieve. Y las nubes parecían altas montañas de nieve sobre ellas. El mar estaba muy oscuro. Y la luz hacía prisma en el agua. Y las miríadas de lunares de plácton eran anuladas ahora por el alto sol. Y el viejo solo veía los grandes y profundos prismas en el agua azul que tenía una milla de profundidad. Y en la que sus largos sedales descendían verticalmente. Los pescadores llamaban bonitos a todos los peces de esa especie. Y solo distinguían entre ellos por sus nombres propios cuando venían a cambiarlos por carnadas. Los bonitos estaban de nuevo abajo. El sol calentaba fuertemente. Y el viejo lo sentía en la parte de atrás del cuello. Y sentía el sudor que le corría por la espalda mientras remaba. Pudiera dejarme ir a la deriva. Pensó. Y dormir. Y echar un lazo al dedo gordo del pie para despertar si pican. Pero hoy hace ochenta y cinco días. Y tengo que aprovechar el tiempo. Justamente entonces, mientras vigilaba los sedales, vio que una de las varillas se sumergía vivamente. Fin del capítulo dos. Capítulo tres. ¡Sí! Dijo. ¡Sí! Y montó los remos sin golpear el bote. Cogió el sedal y lo sujetó suavemente entre el índice y el pulgar de su mano derecha. No sintió tensión ni peso y aguantó ligeramente. Luego volvió a sentirlo. Esta vez fue un tirón de tanteo, ni sólido ni fuerte. Y el viejo se dio cuenta exactamente de lo que era. A cien brazas más abajo, una aguja estaba comiendo las sardinas que cubrían la punta y el cabo del anzuelo en el punto donde el anzuelo, forjado a mano, sobresalía de la cabeza del pequeño bonito. El viejo sujetó delicada y blandamente el sedal y con la mano izquierda lo soltó del palito verde. Ahora podía dejarlo correr entre sus dedos sin que el pez sintiera ninguna tensión. A esta distancia de la costa en este mes, debe de ser enorme. Pensó el viejo. ¡Cómelas, pez! ¡Cómelas, por favor! ¡Cómelas! Están de lo más frescas y tú ahí a seiscientos pies en el agua fría y a oscuras. Da otra vuelta en la oscuridad y vuelve a comértelas. Sentía el leve y delicado tirar. Y luego, un tirón más fuerte, cuando la cabeza de una sardina debía de haber sido más difícil de arrancar del anzuelo. Luego, nada. ¡Vamos, ven! Dijo el viejo en voz alta. ¡Da otra vuelta! ¡Da otra vuelta! ¡Ven a olerlas! ¿Verdad que son sabrosas? ¡Cómetelas ahora y luego tendrás un bonito, duro y frío y sabroso! ¡No seas tímido, pez! ¡Cómetelas! Espero que el sedal entre el índice y el pulgar, vigilándolo y vigilándolo los otros al mismo tiempo, pues el pez pudiera virar arriba o abajo. Luego volvió a sentir la misma y suave tracción. ¡Lo cogerá! Dijo el viejo en voz alta. ¡Dios lo ayude a cogerlo! No lo cogió, sin embargo. Se fue y el viejo no sintió nada más. ¡No puede haberse ido! Dijo. ¡No se puede haber ido, maldito! ¡Está dando una vuelta! ¡Es posible que haya sido enganchado alguna otra vez y que recuerde algo de eso! Luego sintió un suave contacto en el sedal y de nuevo fue feliz. ¡No ha sido más que una vuelta! Dijo. ¡Lo cogerá! Era feliz sintiéndolo tirar suavemente y luego tuvo la sensación de algo duro e increíblemente pesado. Era el peso del pez y dejó que el sedal se deslizara abajo, abajo, llevándose los dos primeros rollos de reserva. Según descendía, deslizándose suavemente entre los dedos del viejo, todavía él podía sentir el gran peso, aunque la presión de su índice y de su pulgar era casi imperceptible. ¡Oh, qué pez! Dijo. ¡Lo lleva atravesado en la boca y se está yendo con él! ¡Luego virará y se lo tragará! Pensó. No dijo esto porque sabía que cuando uno dice una buena cosa, posiblemente no suceda. Sabía que este era un pez enorme y se lo imaginó alejándose en la tiniebla con el bonito atravesado en la boca. En ese momento sintió que había dejado de moverse, pero el peso persistía todavía. Luego el peso fue en aumento y el viejo le dio más sedal. Acentuó la presión del índice y el pulgar por un momento y el peso fue en aumento y el sedal descendía verticalmente. ¡Lo ha cogido! Dijo. Ahora dejaré que se lo coma a su gusto. Dejó que el sedal se deslizara entre sus dedos mientras bajaba la mano izquierda y amarraba el extremo suelto de los dos rollos de reserva al lazo de los rollos de reserva del otro sedal. Ahora estaba listo. Tenía tres rollos de cuarenta brazas de sedal en reserva, además del que estaba usando. ¡Come un poquito más! Dijo. ¡Come bien! ¡Come bien! ¡Come telo de modo que la punta del anzuelo penetre en tu corazón y te mate! Pensó. Sube sin cuidado y déjame clavarte el arpón. Bueno, ¡estás listo! ¡Llevas suficiente tiempo a la mesa! ¡Ahora! Dijo en voz alta y tiró fuerte con ambas manos. Ganó un metro de sedal. Luego tiró de nuevo y de nuevo balanceando cada brazo alternativamente y girando sobre sí mismo. No sucedió nada. El pez seguía, simplemente alejándose con lentitud y el viejo no podía levantarlo ni una pulgada. Su sedal era fuerte. Era cordel catalán y nuevo, de este año, hecho para peces pesados, y lo sujetó contra su espalda hasta que estuvo tan tirante que soltó gotas de agua. Luego empezó a hacer un lento sonido de siseo en el agua. El viejo seguía sujetándolo, alineándose contra el banco e inclinándose hacia atrás. El bote empezó a moverse lentamente hacia el noroeste. El pez seguía moviéndose sin fesar y viajaban ahora lentamente en el agua tranquila. Los otros cebos estaban todavía en el agua, pero no había nada que hacer. ¡Ojalá estuviera aquí el muchacho! Dijo en voz alta. Voy a remolque de un pez grande y yo soy la vita de remolque. Podría amarrar el sedal, pero entonces pudiera romperlo. Debo aguantarlo todo lo posible y darle sedal cuando lo necesite. Gracias a Dios que va hacia adelante y no hacia abajo. No sé qué haré si decide ir hacia abajo, pero algo haré. Puedo hacer muchas cosas. Sujetó el sedal contra su espalda y observó su sesgo en el agua. El bote seguía moviéndose ininterrumpidamente hacia el noroeste. Esto lo matará. Pensó el viejo. Alguna vez tendrá que parar. Pero cuatro horas después, el pez seguía tirando, llevando el bote a remolque y el viejo estaba todavía sólidamente afincado con el sedal atravesado a la espalda. Eran las doce del día cuando lo enganché, dijo. Y todavía no lo he visto ni una sola vez. Se había calado fuertemente el sombrero de Yarey en la cabeza antes de enganchar al pez. Ahora el sombrero le cortaba la frente. Tenía sed. Se arrodilló y, cuidando de no sacudir el sedal, estiró el brazo cuando pudo por debajo de la proa y cogió la botella de agua. La abrió y bebió un poco. Luego reposó contra la proa. Descansó sentado en la vela y el palo que había quitado de la carlinga y trató de no pensar. Solo aguantar. Luego miró hacia atrás y vio que no había tierra alguna a la vista. Eso no importa, pensó. Siempre podré orientarme por el resplandor de la Habana. Todavía quedan dos horas de sol y posiblemente suba antes de la puesta del sol. Si no, ¿acaso suba al venir la luna? Si no hace eso, puede que suba la salida del sol. No tengo calambre y me siento fuerte. Él es quien tiene el anzuelo en la boca. Pero para tirar así tiene que ser un pez de marca mayor. Debe de llevar la boca fuertemente cerrada contra el alambre. Me gustaría verlo, me gustaría verlo aunque solo fuera una vez para saber con quién tengo que entendérmela. El pez no varió su curso ni su dirección en toda la noche. Al menos hasta donde el hombre podía juzgar guiado por las estrellas. Después de la puesta del sol hacía frío y el sudor se había secado en su espalda. sus brazos y sus piernas. De día había cogido el saco que cubría la caja de las carnadas y lo había tendido a secar al sol. Después de la puesta del sol se lo enrolló al cuello de modo que le caía sobre la espalda. Se lo deslizó con cuidado por debajo del sedal que ahora le cruzaba los hombros. El saco mullía el sedal y el hombre había encontrado la manera de inclinarse hacia adelante contra la proa en una postura que casi le resultaba confortable. La postura era en realidad tan solo un poco menos intolerable pero la concibió como casi confortable. No puedo hacer nada con él y él no puede hacer nada conmigo. Pensó al menos mientras siga este juego. Una vez se enderezó orinó por sobre la borda miró a las estrellas y verificó el rumbo. El sedal lucía como una lista fosforescente en el agua que se extendía recta partiendo de sus hombros. Ahora iban más lentamente y el fulgor de la Habana no era tan fuerte. Esto le indicaba que la corriente debía de estar arrastrándolo hacia el este. Si pierdo el resplandor de la Habana será que estamos yendo más hacia el este pensó pues si el rumbo del pez se mantuviera invariable vería el fulgor durante muchas horas más. Me pregunto quién habrá ganado hoy en las grandes ligas. Pensó Sería maravilloso tener una radio portátil para enterarse. Luego reflexionó No piensa en esto piensa en lo que estás haciendo no hagan ninguna estupidez A poco dijo en voz alta Ojalá estuviera aquí el muyallo para ayudarme y para que viera esto nadie debiera estar solo en su vez pensó Pero es inevitable tengo que acordarme de comer el bonito antes de que se eche a perder a fin de conservar las fuerzas Recuerda por pocas ganas que tengas tendrás que comerlo por la mañana Recuerda Se dijo Durante la noche acudieron delfines en torno al bote Lo sentía rolando y resoplando Podía percibir la diferencia entre el sonido del soplo del macho y el suspirante soplo de la hembra Son buena gente Dijo Juegan y bromean y se hacen el amor Son nuestros hermanos como los peces voladores Entonces empezó a sentir lástima por el gran pez que había enganchado Es maravilloso y extraño y quién sabe qué edad tendrá Pensó Jamás he cogido un pez tan fuerte ni que se portara de un modo tan extraño Puede que sea demasiado prudente para subir a la superficie brincando y precipitándose locamente pudiera acabar conmigo Pero es posible que haya sido enganchado ya muchas veces y que sepa que esta es la manera de pelear No puede saber que no hay más que un hombre contra él ni que este hombre es un anciano Pero ¡Qué pez más grande! Y qué bien lo pagarán en el mercado Si su carne es buena Cogió la carnada como un mayo y tira como un mayo Y no hay pánico en su manera de pelear Me pregunto si tendrá algún plan o si estará como yo en la desesperación Recordó aquella vez en que había enganchado una de las dos agujas que iban en pareja El macho dejaba siempre que la hembra comiera primero y el pez enganchado la hembra presentó una pelea fiera desesperada y llena de pánico que no tardó en agotarla Durante todo ese tiempo el macho permaneció con ella cruzando el sedal y girando con ella en la superficie Había permanecido tan cerca que el viejo había temido que cortara el sedal con la cola que era afilada como una guadaña y casi de la misma forma y tamaño Cuando el viejo la había enganchado con el bichero la había golpeado sujetando su mandíbula en forma de espada y de áspero borde y golpeando en la cabeza hasta que su color se había tornado como el de la parte de atrás de los espejos y luego cuando con ayuda del muchacho la había izado a bordo el macho había permanecido junto al bote Después mientras el viejo levantaba los sedales y preparaba el arpón el macho dio un brinco en el aire junto al bote para ver donde estaba la hembra y luego se había sumergido en la profundidad con sus alas azul rojizas que eran sus aletas pectorales desplegadas ampliamente y mostrando todas sus franjas del mismo color Era era hermoso y se había quedado junto a su hembra Es lo más triste que he visto jamás en ellos pensó El muyayo también había sentido tristeza y le pedimos perdón a la hembra y le abrimos el vientre prontamente Ojalá estuviera aquí el muyayo dijo en voz alta y se acomodó contra las redondeadas tablas de la proa y sintió la fuerza del gran pez en el sedal que sujetaba contra sus hombros moviéndose sin cesar hacia no sabía dónde a dónde el pez hubiese elegido Por mi traición ha tenido que tomar una decisión pensó el viejo Su decisión había sido permanecer en aguas profundas y tenebrosas lejos de todas las trampas y cebos y traiciones Mi decisión fue ir allá a buscarlo más allá de toda gente más allá de toda gente en el mundo Ahora estamos solo uno para el otro y así ha sido desde el mediodía Y nadie que venga a valernos ni a él ni a mí Tal vez yo no debiera ser pescador pensó Pero para eso he nacido Tengo que recordar sin falta comerme el bonito tan pronto como sea de día Algo antes del amanecer cogió uno de los sedales que tenía detrás Sintió que el palito se rompía y que el sedal empezaba a correr precipitadamente sobre la regala del bote En la oscuridad sacó el cuchillo de la funda y echando toda la presión del pez sobre el hombro izquierdo se inclinó hacia atrás y cortó el sedal contra la madera de la regala Luego cortó el otro sedal más próximo y en la oscuridad sujetó los extremos sueltos de los rollos de reserva Trabajó diestramente con una sola mano y puso su pie sobre los rollos para sujetarlos mientras apretaba los nudos Ahora tenía seis rollos de reserva Había dos de cada carnada que había cortado y los dos del cebo que había cogido el pez y todos estaban enlazados Tan pronto como sea de día pensó Me llegaré hasta el cebo de cuarenta brasas y lo cortaré también y enlazaré los rollos de reserva Habré perdido doscientas brasas del buen cordel catalán y los anzuelos y alambres Eso puede ser reemplazado pero este pez ¿Quién lo reemplaza? Si engaño otros peces pudiera soltarse Me pregunto qué peces habrán sido los que acaban de picar Pudiera ser una aguja o un emperador o un tiburón No llegué a tomarle el peso Tuve que deshacerme de él demasiado pronto En voz alta dijo Me gustaría que el muyallo estuviera aquí Pero el muyallo no está contigo Pensó No cuentas más que contigo mismo y harías bien en llegarte hasta el último sedal aunque sea en la oscuridad y empalmar los dos rollos de reserva Fue lo que hizo Fue difícil en la oscuridad y una vez el pez dio un tirón que lo lanzó de mi y le causó una medida bajo el ojo La sangre le corrió un poco por la mejilla pero secó ábulo y se secó antes de llegar a su barbilla y el hombre volvió a la proa y se apoyó contra la madera Ajustó el saco y manipuló cuidadosamente el sedal de modo que pasara por otra parte de sus hombros y sujetándolo en estos tanteó con cuidado la tracción del pez y luego metió la mano en agua para sentir la velocidad del borde Me pregunto por qué ahora ha dado ese nuevo impulso pensó El alambre debe de haber resbalado sobre la comba de su lomo Con seguridad su lomo no puede dolerle tanto como me duele el mío Pero no puede seguir tirando eternamente de este bote por grande que sea Ahora todo lo que pudiera estolvar está despejado y tengo una gran reserva de sedal No hay más que pedir ¿Ves? Dijo dulcemente en voz alta Seguiré hasta la muerte Y él seguirá también contigo Me imagino Pensó el viejo y se puso a esperar a que fuera de día Ahora a esta hora próxima al amanecer hacía frío y se apretó contra la madera en busca de calor Puede aguantar tanto como él Pensó y con la primera luz el sedal se extendió a lo lejos y hacia abajo en el agua El bote se movía sin empezar y cuando se levantó el primer filo de sol fue a posarse sobre el hombro del hecho del viejo Se ha dirigido hacia el norte Dijo el viejo La corriente nos habrá desviado mucho al este Pensó Ojalá virara con la corriente Eso indicaría que se estaba cansando Cuando el sol se hubo levantado más el viejo se dio cuenta de que el pep nos estaba cansando Solo una señal favorable El sesgo del sedal indicaba que nadaba a menos profundidad Eso no significaba necesariamente que fuera a brincar a la superficie Pero pudiera hacerlo Dios quiera que suba Dijo el viejo Tengo suficiente sedal para manejarlo Puede que si aumente un poquito la tensión le duela y surja la superficie Pensó Ahora que es de día conviene que salga para que llene de aire los sacos a lo largo de su espinazo y no pueda luego descender a morir en las profundidades Trató de aumentar la tensión Pero el sedal había sido estirado ya todo lo que daba desde que había enganchado al pez y al inclinarse hacia atrás sintió la dura tensión de la cuerda y se dio cuenta de que no podía aumentarla Tengo que tener cuidado de no sacudirlo Pensó Cada sacudida ensancha la herida que hace el anzuelo y si brinca pudiera soltarlo De todos modos me siento mejor al venir el sol Y por esta vez no tengo que mirarlo de frente Había algas amarillas en el sedal pero el viejo sabía que eso no hacía más que aumentar la resistencia del bote y el viejo se alegró Eran las algas amarillas del golfo El sargazo las que habían producido tanta fosforescencia de noche ¿Qué es? Dijo Yo te quiero y te respeto muchísimo Lo acabaré con tu vida antes de que termine este día Ojalá pensó Un pajarito vino volando hacia el bote procedente del norte Era una especie de curruca que volaba muy bajo sobre el agua El viejo se dio cuenta de que estaba muy cansado El pájaro llegó hasta la popa del bote y descansó allí Luego voló en torno a la cabeza del viejo y fue a posarse en el sedal donde estaba más cómodo ¿Qué edad tienes? preguntó el viejo al pájaro ¿Es este tu primer viaje? El pájaro lo miró al oírlo hablar Estaba demasiado cansado siquiera para examinar el sedal y se balanceó haciéndose fuertemente a él con sus delicadas patas Está firme le dijo el viejo Demasiado firme Después de una noche sin viento no debiera estar tan cansado ¿Qué vienen los pájaros? Los gavilanes pensó salen al mar a esperarlos Pero no le dijo nada de esto al pajarito que de todos modos no podía entenderlo y que ya tendría tiempo de conocer a los gavilanes Descansa pajarito descansa dijo Luego ve a correr fortuna como cualquier hombre o pájaro o pez Lo estimulaba a hablar porque su espalda se había endurecido de noche y ahora le dolía realmente Quédate en mi casa si quieres pajarito dijo Lamento que no pueda izar la vela y llevarte a tierra con la suave brisa que se está levantando pero estás con un amigo Justamente entonces el pez dio una súbita sacudida El viejo fue a dar contra la proa y hubiera caído por la borda si no se hubiera aferrado y soltado un poco de sedal El pájaro levantó el vuelo cuando el sedal se sacudió y el viejo ni siquiera lo había visto irse Palpó cuidadosamente el sedal con la mano derecha y notó que su mano sangraba Algo la ha lastimado dijo en voz alta y tiró del sedal para ver si podía virar al pez pero cuando llegaba a su máxima tensión sujetó firme y se echó hacia atrás para formar contrapeso Ahora lo estás sintiendo pez dijo Y bien sabe Dios que también yo lo siento Miró en derredor a ver si veía al pájaro porque le hubiera gustado tenerlo de compañero El pájaro se había ido No te has quedado mucho tiempo pensó el viejo Pero ¿a dónde vas? Va a ser más difícil hasta que llegue a la costa ¿Cómo me habré dejado cortar por esa rápida sacudida del pez? Me debo de estar volviendo estúpido Quizás sea que estaba mirando al pájaro y pensando en él Ahora prestaré atención a mi trabajo y luego me comeré el bonito para que las fuerzas no me fallen Ojalá estuviera aquí el muchacho y que tuviera un poco de sal dijo en voz alta Pasando la presión del sedal al hombro izquierdo y arrodillándose con cuidado lavó la mano en el mar y la mantuvo allí sumergida por más de un minuto viendo correr la sangre y deshacerse en estela y el continuo movimiento del agua contra su mano al moverse el bote Ahora va mucho más lentamente dijo Al viejo le hubiera gustado mantener la mano en el agua salada por más tiempo pero tenía otra súbita sacudida del pez y se levantó y se afianzó y alzó la mano contra el sol Era sólo un roce del sedal lo que había cortado su carne Pero era en la parte con que tenía que trabajar El viejo sabía que antes de que esto terminara necesitaría sus manos y no le gustaba nada estar herido antes de empezar Ahora dijo cuando su mano se hubo secado Tengo que comer ese pequeño bonito Puedo alcanzarlo con el villero y comérmelo aquí tranquilamente Se arrodilló y halló el bonito bajo la popa con el vichero y lo atrajo hacia sí evitando que se enredara en los rollos de sedal Sujetando el sedal nuevamente con el hombro izquierdo y apoyándose con el brazo izquierdo sacó el bonito del garfio del vichero y puso de nuevo el vichero en su lugar Plantó una rodilla sobre el pescado y arrancó tiras de carne oscura longitudinalmente desde la parte posterior de la cabeza hasta la cola Eran tiras en forma de cuña y las arrancó desde la proximidad del espinazo hasta el borde del vientre Cuando hubo arrancado seis tiras las tendió en la madera de la popa Limpió su cuchillo en el pantalón y levantó el resto del bonito por la cola y lo tiró por sobre la voz No creo que pueda comerme uno entero Dijo y cortó por la mitad una de las tiras Sentía la firme tensión del sedal y su mano izquierda tenía calambre La corrió hacia arriba sobre el duro sedal y la miró con disgusto ¿Qué clase de mano es esta? Dijo Puedes coger calambre si quieres Puedes convenirse en una garra De nada te va a servir ¡Vamos! Pensó y miró al agua oscura y al sesgo del sedal Cometelo ahora y le dará fuerza a la mano No es culpa de la mano y lleva muchas horas con el pez No puedes quedarte siempre con él Comete ahora el bonito Cogió un pedazo se lo llevó a la boca y lo masticó lentamente No era desagradable Dícalo Bien Pensó No pierdas ningún jugo pero un poco de limón o lima o con sal no estaría mal ¿Cómo te sientes mano? Preguntó a la que tenía calambre y que estaba casi rígida como un cadáver Ahora comeré un poco para ti Comió la otra parte del pedazo que había cortado en dos La masticó con cuidado y luego escupió el pellejo ¿Cómo va eso mano? Pues demasiado pronto para saberlo Cogió otro pedazo entero y lo masticó Es un pez fuerte y de calidad Pensó Tuve suerte de engancharlo a él en vez de a un dorado El dorado es demasiado dulce Este no es nada dulce y guarda toda la fuerza Sin embargo hay que ser práctico Pensó Otra cosa no tiene sentido Ojalá tuviera un poco de sal Y no sé si el sol secará o pudrirá lo que me queda Por tanto será mejor que me lo coma todo aunque no tengo hambre El pez sigue tirando firme y tranquilamente Me comeré todo el bonito y entonces estaré preparado Ten paciencia mano Dijo Esto lo hago por ti Me gustaría dar de comer al pez Pensó Es mi hermano Pero tengo que matarlo y cobrar fuerzas para hacerlo Lenta y deliberadamente se comió todas las tiras en forma de coda del pescado Se enderezó limpiándose la mano en el pantalón Ahora Dijo Mano puedes soltar el sedal Yo sujetaré al pez con el brazo hasta que se te pase esa povería Puso su pie izquierdo sobre el pesado sedal que había aguantado la mano izquierda y se echó hacia atrás para llevar con la espalda la presión Dios quiera que se me quite el calambre Dijo Porque no sé qué hará el pez Pero parece tranquilo Pensó Y sigue con su plan Pero ¿Cuál será su plan? ¿Y cuál es el mío? El mío tendré que improvisarlo de acuerdo con el suyo Porque es un pez muy grande Si brinca podré matarlo Pero no acaba de salir de allá abajo Entonces seguiré con él allá abajo Se frotó la mano que tenía calambre contra el pantalón y trató de obligar los dedos Pero estos se resistían a abrirse Puede que se abra con el sol Pensó Puede que se abra cuando el fuerte bonito crudo haya sido digerido Si la necesito la abriré cueste lo que cueste Pero no quiero abrirla ahora por la fuerza Que se abra por sí misma y que vuelva por su voluntad Después de todo abusé mucho de ella De noche cuando era necesario soltar y empatar los varios sedales Fin del capítulo 3 Capítulo 4 Miró por sobre el mar y ahora se dio cuenta de cuán solo se encontraba Pero veía los prismas en el agua profunda y oscura El sedal estirado adelante y la extraña ondulación de la calma Las nubes se estaban acumulando ahora para la brisa y miró adelante y vio una bandada de patos salvajes que se proyectaban contra el cielo sobre el agua Luego formaban un borrón y volvían a destacarse como un agua fuerte Y se dio cuenta de que nadie está jamás solo en el mar Recordó como algunos hombres temían hallarse fuera de la vista de tierra en un botecito Y en los mares de súbito mal tiempo tenían razón Pero ahora era el tiempo de los ciclones Y cuando no hay ciclón en el tiempo de los ciclones es el mejor tiempo del año Si hay ciclón siempre puede uno ver las señales varios días antes en el mar En tierra no las ven porque no saben reconocerlas Pensó En tierra debe notarse también por la forma de las nubes pero ahora no hay ciclón a la vista Miró al cielo y vio la formación de los blancos cúmulos como sabrosas pilas de mantecado y más arriba se veían las tenues plumas de los cirros contra el alto de septiembre Prisa ligera Dijo Mejor tiempo para mí que para ti Pez Su mano izquierda estaba todavía presa del calambre pero la iba soltando poco a poco Detesto el calambre Pensó Es una traición del propio cuerpo Es humillante ante los demás tener diarrea producida por envenenamiento de promaina o vomitar por lo mismo Pero el calambre lo humilla a uno especialmente cuando está solo Si el mullayo estuviera aquí podría frotarme la mano y soltarla desde el antebrazo Pensó Pero ya se soltará Luego palpó con la mano derecha para conocer la diferencia de tensión en el sedal Después vio que el sesgo cambiaba en el agua Seguidamente al inclinarse contra el muslo vio que cobraba un lento sesgo ascendente Está subiendo Dijo Vamos mano Ven te lo pido El sedal se alzaba lenta y continuamente Luego la superficie del mar se convó delante del bote y salió el pez Surgió interminablemente y manaba agua por sus copados Brillaba el sol y su cabeza y lomo eran de un púrpura oscuro y al sol las franjas de sus costados lucían anchas y de un tenue color azul rojizo Su espada era tan larga como un bate de béisbol yendo de mayor a menor como un estoque El pez apareció sobre el agua en toda su longitud y luego volvió a entrar en ella dulcemente como un buzo Y el viejo vio la gran hoja de guadaña de su cola sumerciéndose y el sedal comenzó a correr velozmente Es dos pies más largo que el bote Dijo el viejo El sedal seguía corriendo veloz pero gradualmente y el pez no tenía pánico El viejo trataba de mantener con ambas manos el sedal a la mayor tensión posible sin que se rompiera Sabía que si no podía demorar al pez con una presión continuada el pez podía llevarse todo el sedal y romperlo Es un gran pez y tengo que convencerlo Pensó No debo permitirle jamás que se dé cuenta de su fuerza ni de lo que podría hacer si echara a correr Si yo fuera él emplearía ahora toda la fuerza y seguiría hasta que algo se rompiera Pero a Dios gracias los peces no son tan inteligentes como los que los matamos aunque son más nobles y más hábiles El viejo había visto muchos peces grandes Había visto muchos que pesaban más de mil libras y había cogido dos de aquel tamaño en su vida pero nunca solo ahora solo y fuera de la vista de tierra estaba sujeto al más grande pez que había visto jamás más grande que cuantos conocía de oídas y su mano izquierda estaba todavía tan rígida como las garras con bulsas de un águila Pero ya se soltará pensó Con seguridad que se le quitará el calambre para que pueda ayudar a la mano derecha Tres cosas se pueden considerar hermanas el pez y mis dos manos Tiene que quitársele el calambre El pez había demorado de nuevo su velocidad y seguía su ritmo habitual Me pregunto por qué habrá salido a la superficie pensó el viejo Brincó para mostrarme lo grande que era Ahora ya lo sé Pensó Me gustaría demostrarle qué clase de hombre soy Pero entonces vería la mano con calambre que piense que soy más hombre de lo que soy y lo seré Quisiera ser el pez con todo lo que tiene frente a mi voluntad y mi inteligencia solamente Se acomodó confortablemente contra la madera y aceptó sin protestar su sufrimiento Y el pez seguía nadando sin cesar y el bote se movía lentamente sobre el agua oscura Se estaba levantando un poco de oleaje con el viento que venía del este y al mediodía la mano izquierda del viejo estaba libre del calambre ¡Mala noticia para ti, pez! Dijo y movió el sedal sobre los sacos que cubrían sus hombros Estaba cómodo pero sufría aunque era incapaz de confesar su sufrimiento No soy religioso Dijo Pero rezaría diez Padres Nuestros y diez Ave Marías por pesca a este pez y prometo hacer una peregrinación a la Virgen del Cobre si lo pesco ¡Lo prometo! Comenzó a decir sus oraciones de modo mecánico A veces se sentía tan cansado que no recordaba la oración pero luego las decía rápidamente para que salieran automáticamente Las Ave Marías son más fáciles de decir que los Padres Nuestros Pensó Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de la muerte Amén Luego añadió Virgen bendita ruega por la muerte de este pez aunque es tan maravilloso dichas sus oraciones y sintiéndose mejor pero sufriendo igualmente y acaso un poco más se inclinó contra la madera de proa y empezó a activar mecánicamente los dedos de su mano izquierda El sol calentaba fuerte ahora aunque se estaba levantando ligeramente la brisa Será mejor que vuelva a poner cebo al sedal de popa Dijo Si el pez decide quedarse otra noche necesitaré comer de nuevo y queda poca agua en la botella No creo que pueda conseguir aquí más que un dorado pero si lo como bastante fresco no será malo Me gustaría que que viniera a bordo esta noche un pez volador pero no tengo luz para atraerlo Un pez volador es excelente para comerlo crudo y no tendría que limpiarlo Tengo que ahorrar ahora toda mi fuerza Cristo no sabía que fuera tan grande Sin embargo lo mataré Dijo con toda su gloria y su grandeza Aunque es injusto pensó Pero le demostraré lo que pueda ser un hombre y lo que es capaz de aguantar Ya le diga al muchacho que yo era un hombre extraño Dijo Ahora es el momento de demostrarlo El millar de veces que lo había demostrado no significaba nada Ahora lo estaba probando de nuevo Cada vez era una nueva circunstancia y cuando lo hacía no pensaba jamás en el pasado Me gustaría que se durmiera y poder dormir yo y soñar con los leones Pensó Porque de lo que queda serán los leones lo principal No pienses viejo Se dijo Reposa dulcemente contra la madera y no pienses en nada El pez trabaja Trabaja tú lo menos que puedas Estaba ya entrada la tarde y el bote todavía se movía lenta y seguidamente Pero la brisa del este contribuía ahora a la resistencia del bote y el viejo navegaba suavemente con el ligero oleaje y el escozor del sedal en la espalda le era leve y evadero Una vez en la tarde el sedal empezó a alzarse de nuevo Pero el pez siguió nadando a un nivel ligeramente más alto El sol le daba ahora en el brazo y en el hombro izquierdo y en la espalda Por eso sabía que el pez había virado al nordeste Ahora que lo había visto una vez podía imaginárselo nadando en el agua con sus purpurinas aletas pectorales desplegadas como alas y la gran cola erecta tajando la tiniebla Me pregunto cómo podrá ver a tanta profundidad Pensó Sus ojos son enormes y un caballo con mucho menos ojo puede ver en la oscuridad En otro tiempo yo veía perfectamente en la oscuridad No en la tiniebla completa pero veía casi como los gatos El sol y el continuo movimiento de sus dedos habían librado completamente de calambre la mano izquierda y empezó a pasar más presión a esta mano contrayendo los músculos de su espalda para repartir un poco el escozor del sedal Si no estás cansado pez dijo en voz alta Debes de ser muy extraño Se sentía ahora muy cansado y sabía que pronto vendría la noche y trató de pensar en otras cosas Pensó en las grandes ligas Sabía que los Yankees de Nueva York estaban jugando contra los Tigres de Detroit Este es el segundo día en que no me entero del resultado de los juegos Pensó Pero debo tener confianza y debo ser digno del gran Di Maggio que hace todas las cosas perfectamente aun con el dolor de la espuela de hueso en el talón ¿Qué cosa es una espuela de hueso? Se preguntó Nosotros no las tenemos Será tan dolorosa como la espuela de un gallo de pelea en el talón de una persona Creo que no podría soportar eso ni la pérdida de uno de los ojos o de los dedos y seguir peleando como hacen los gallos de pelea El hombre no es gran cosa junto a las grandes aves y a las fieras Con todo preferiría ser esa bestia que está allá abajo en la tiniebla del mar No sé Dijo en voz alta Nunca he tenido una espuela de hueso El sol se estaba poniendo para darse más confianza El viejo recordó aquella vez cuando en la taberna de Casa Blanca había pulseado con el gran negro de Cienfuegos que era el hombre más fuerte de los muelles Habían estado un día y una noche con sus codos sobre una raya de tiza en la mesa y los antebrazos verticales y las manos agarradas Cada uno trataba de bajar la mano del otro hasta la mesa Se hicieron muchas apuestas y la gente entraba y salía del local bajo las luces de queroseno y él miraba al brazo y a la mano del negro y a la cara del negro Cambiaban de árbitro cada cuatro horas después de las primeras ocho para que los árbitros pudieran dormir Por debajo de las uñas de los dedos manaba sangre y se miraban a los ojos y a sus antebrazos y los apostadores entraban y salían del local y se sentaban en altas sillas contra la pared para mirar Las paredes estaban pintadas de un azul brillante Eran de madera y las lámparas arrojaban las sombras de los pulseadores contra ellas La sombra del negro era enorme y se movía contra la pared según la brisa hacía oscilar las lámparas Las apuestas siguieron subiendo y bajando toda la noche y al negro le daban ron y le encendían cigarrillos en la boca Luego después del ron el negro hacía un tremendo esfuerzo y una vez había tenido al viejo que entonces no era viejo sino Santiago el campeón cerca de tres pulgadas fuera de la vertical Pero el viejo había levantado de nuevo la mano y la había puesto a nivel Entonces tuvo la seguridad de que tenía derrotado al negro que era un hombre magnífico y un gran atleta Y al venir el día cuando los apostadores estaban pidiendo que se declarara tablas había aplicado todo su esfuerzo y forzado la mano del negro hacia abajo más y más hasta hacerle tocar la madera La competencia había empezado el domingo por la mañana y terminado el lunes por la mañana Muchos de los apostadores habían pedido un empate porque tenían que irse a trabajar a los muelles a cargar sacos de azúcar o a la Habana o al Company Todo el mundo hubiera querido que continuara hasta el fin pero él la había terminado de todos modos antes de la hora en que la gente tenía que ir a trabajar Después de esto y por mucho tiempo todo el mundo le había llamado el campeón y había habido un encuentro de desquite en la primavera Pero no se había apostado mucho dinero y él había ganado fácilmente puesto que en el primer match había roto la confianza del negro de cien fuegos Después había pulseado unas cuantas veces más y luego había dejado de hacerlo Decidió que podía derrotar a cualquiera si lo quería de veras pero pensó que perjudicaba su mano derecha para pescar Algunas veces había practicado con la izquierda pero su mano izquierda había sido siempre una traidora y no hacía lo que le pedía No confiaba en ella El sol la tostará bien ahora pensó No debe volver a engarrotárseme salvo que haga demasiado frío de noche Me pregunto qué me traerá esta noche Un aeroplano pasó por encima en su viaje hacia Miami y el viejo vio como su sombra espantaba las manchas de peces voladores Con tantos peces voladores debes de haber dorados dijo y se echó hacia atrás contra el sedal para ver si era posible ganar alguna ventaja sobre su pez pero no El sedal permaneció en esa tensión ese temblor y ese rezumar de agua que precede a la rotura El bote avanzaba lentamente y el viejo siguió con la mirada al aeroplano hasta que lo perdió de vista Debe de ser muy extraño ir en un aeroplano pensó Me pregunto cómo lucirá la mar desde esa altura Si no volaran demasiado alto podrían ver los peces Me gustaría volar muy lentamente a doscientas brasas de altura y ver los peces desde arriba En los barcos tortugueros yo iba en las crucetas de los masteleros y aún a esa altura veía a muchos Desde allí los dorados lucen más verdes y se puede ver sus franjas y sus manchas violáceas y se ve todo el banco buceando ¿Por qué todos los peces voladores de la corriente oscura tienen lomos violáceos y generalmente franjas o manchas del mismo color? El dorado parece verde desde luego porque es realmente dorado pero cuando vienen a comer verdaderamente hambrientos aparecen franjas de color violáceo en sus costados como en las agujas ¿Será la cólera o mayor velocidad lo que las hace salir? Justamente antes del anochecer cuando pasaban junto a una gran isla de sargazo que se alzaba y bajaba y balanceaba con el leve oleaje como si el océano estuviera haciendo el amor con alguna cosa bajo una manta amarilla un dorado se prendió en su sedal pequeño El viejo lo vio primero cuando brincó al aire oro verdadero a los últimos rayos del sol doblándose y debatiéndose fieramente volvió a surgir una y otra vez en las acrobáticas salidas que le dictaba su miedo El hombre volvió como pudo a la popa y agachándose y sujetando el sedal grande con la mano y el brazo derecho tiró del dorado con su mano izquierda plantando su descalzo pie izquierdo sobre cada tramo de sedal que iba ganando Cuando el pez llegó a popa dando cortes y zambullidas el viejo se inclinó sobre la popa y levantó al bruñido pez de oro de pintas violáceas por sobre esta Sus mandíbulas actuaban convulsivamente en rápidas mordidas contra el anzuelo y batió el fondo del bote con su largo cuerpo plano su cola y su cabeza hasta que el viejo le pegó en la brillante cabeza dorada Entonces se estremeció y se quedó quieto El viejo desenganchó al pez volvió a cebar el sedal contra otra sardina y lo arrojó al agua Después volvió lentamente a la proa Se lavó la mano izquierda y se la secó en el pantalón Luego pasó el grueso sedal de la mano derecha a la mano izquierda y lavó la mano derecha en el mar mientras lavaba la mirada en el sol que se hundía en el océano y en el sesgo del sedal grande No ha cambiado nada en absoluto Dijo pero observando el movimiento del agua contra su mano notó que era perceptiblemente más lento Voy a amarrar los dos remos uno contra otro y a colocarlo de través detrás de la popa Eso retardará de noche su velocidad Dijo Si el pez se defiende bien de noche yo también Sería mejor limpiar el dorado un poco después para que la sangre se quedara en la carne Pensó Puedo hacer eso un poco más tarde y amarrar los remos para hacer un remolque al mismo tiempo Será mejor dejar tranquilo al pez por ahora y no perturbarlo demasiado a la puesta del sol La puesta del sol es un momento difícil para todos los peces Dejó secar su mano en el aire Luego cogió el sedal con ella y se acomodó lo mejor posible y se dejó tirar adelante contra la madera para que el bote aguantara la presión tanto o más que él Estoy aprendiendo a hacerlo Pensó Por lo menos esta parte Y luego recuerda que el pez no ha comido desde que cogió la carnada y que es enorme y necesita mucha comida Ya me he comido un bonito entero Mañana me comeré el dorado Quizá me coma un poco cuando lo limpie Será más difícil de comer que el bonito Pero después de todo nada es fácil ¿Cómo te sientes pez? Preguntó en voz alta Yo me siento bien y mi mano izquierda va mejor Y tengo comida para una noche y un día Sigue tirando del bote Pez No se sentía realmente bien porque el dolor que le causaba el sedal en la espalda había rebasado casi el dolor y pasado a un entumecimiento que le parecía sospechoso Pero he pasado cosas peores Pensó Mi mano solo está un poco rosada y el calambre ha desaparecido de la otra Mis piernas están perfectamente Y además ahora te llevo ventaja en la cuestión del sustento Ahora es de noche pues en septiembre se hace de noche rápidamente después de la puesta del sol Se echó contra la madera gastada de la proa y reposó todo lo posible Habían salido a las primeras estrellas No conocía el nombre de Venus pero la vio y sabía que pronto estarían todas a la vista y que tendría consigo a todas sus amigas lejanas El pez es también mi amigo Dijo en voz alta Jamás he visto un pez así ni he oído hablar de él Pero tengo que matarlo Me alegra que no tengamos que tratar de matar a las estrellas Imagínate que cada día tuviera uno que tratar de matar a la luna Pensó La luna se escapa Pero imagínate que tuviera uno que tratar diariamente de matar al sol Nacimos con suerte Luego sintió pena por el gran pez que no tenía nada que comer y su decisión de matarlo no se aflojó por eso un instante podría alimentar a mucha gente Pensó Pero ¿serán dignos de comerlo? No Desde luego que no No hay persona digna de comérselo a jugar por su comportamiento y su gran dignidad No comprendo estas cosas Pensó Pero es bueno que no tengamos que tratar de matar al sol o a la luna o a las estrellas Basta con vivir del mar y matar a nuestros verdaderos hermanos Ahora Medito Tengo que pensar en el remolque para demorar la velocidad Tiene sus peligros y sus méritos Pudiera perder tanto sedal que pierda al pez si hace su esfuerzo y si el remolque de remo está en su lugar y el bote pierde toda su ligereza Su ligereza prolonga el sufrimiento de nosotros dos Pero es mi seguridad puesto que el pez tiene una gran velocidad que no ha empleado todavía Pase lo que pase tengo que limpiar el dorado a fin de que no se echa a perder y comer una parte de él para estar fuerte Ahora descansaré una hora más y veré si continúa firme y sin alteración antes de volver a la popa y hacer el trabajo y tomar una decisión Entre tanto veré cómo se porta y si presenta algún cambio Los remos son un buen truco pero ha llegado el momento de actuar sobreseguro todavía mucho pez y he visto que el anzuelo estaba en el canto de su boca y ha mantenido la boca herméticamente cerrada El castigo del anzuelo no es nada El castigo del hambre y el que se halle frente a una cosa que no comprende lo es todo Ay descansa ahora viejo y déjalo trabajar hasta que llegue tu turno fin del capítulo 4 Capítulo 5 Descansó durante lo que creyó serían dos horas La luna no se levantaba ahora hasta tarde y no tenía modo de calcular el tiempo y no descansaba realmente salvo por comparación Todavía llevaba con los hombros la presión del sedal pero puso la mano izquierda en la regala de proa y fue confiando cada vez más resistencia al propio bote Qué simple sería si pudiera amarrar el sedal pensó pero con una brusca sacudida podría romperlo Tengo que amortiguar la tensión del sedal con mi cuerpo y estar dispuesto en todo momento a soltar el sedal con ambas manos Pero todavía no has dormido viejo dijo en voz alta Ha pasado mediodía y una noche y ahora otro día y no has dormido Tienes que idear algo para poder dormir un poco si el pez sigue tirando tranquila y seguidamente si no duermes pudiera nublárcete la cabeza Ahora tengo la cabeza despejada Penso Demasiado despejada Estoy tan claro como las estrellas que son mis hermanas Con todo debo dormir Ellas duermen y la luna y el sol también duermen y hasta el océano duerme a veces en ciertos días cuando no hay corriente y se produce una calma chicha Pero recuerda dormir Pensó Oblígate a hacerlo inventa algún modo simple y seguro de atender a los sedales Ahora vuelve allá y prepara el dorado Es demasiado peligroso armar los remos en forma de remolquí y dormirse Podría pasarme sin dormir Se dijo Pero sería demasiado peligroso Empezó a abrirse paso de nuevo hacia la popa a gatas con manos y rodillas cuidando de no sacudir el sedal del pez Este pudiera estar ya medio dormido Pensó Pero no quiero que descanse Debe seguir tirando hasta que muera De vuelta en la popa se volvió de modo que su mano izquierda aguantaba la tensión del sedal a través de sus hombros y sacó el cuchillo de la funda con la mano derecha Ahora las estrellas estaban brillantes y vio claramente el dorado y le clavó el cuchillo en la cabeza y lo sacó de debajo de la popa Puso uno de sus pies sobre el pescado y lo abrió rápidamente desde la cola hasta la punta de su mandíbula inferior Luego soltó el cuchillo y lo destripó con la mano derecha limpiándolo completamente y arrancándole de cuajo las agallas Sintió la tripa pesada y resbaladiza en su mano y la abrió Dentro había dos peces voladores Estaban frescos y duros y los puso uno junto al otro y arrojó las tripas a las aguas por sobre la popa Se hundieron dejando una estela de fosforescencia en el agua El dorado estaba ahora frío y de un leproso blanco gris a la luz de las estrellas Y el viejo le arrancó el pellejo de un costado mientras sujetaba su cabeza con el pie derecho Luego lo viró y peló la otra parte y con el cuchillo levantó la carne de cada costado desde la cabeza a la cola Soltó el resto sobre la borda y miró a ver si se producía algún remolino en el agua pero sólo se percibía la luz de su lento descenso Se volvió entonces y puso los dos peces voladores dentro de los filetes de pescado y volviendo el cuchillo a la funda regresó lentamente a la proa Su espalda era doblada por la presión del sedal que corría sobre ella mientras él avanzaba con el pescado en la mano derecha De vuelta en la proa puso los dos filetes de pescado en la madera y los peces voladores junto a ellos Después de esto afirmó el sedal a través de sus hombros y en un lugar distinto y lo sujetó de nuevo con la mano izquierda apoyada en la regala Luego se inclinó sobre la borda y lavó los peces voladores en el agua notando la velocidad del agua contra su mano Su mano estaba fosforescente por haber pelado al pescado y observó el flujo del agua contra ella El flujo era menos fuerte y al frotar el canto de su mano contra la tablazón del bote salieron flotando partículas de fósforo y derivaron lentamente hacia popa Se está cansando descansando Dijo el viejo Ahora déjame comer este dorado y tomar algún descanso y dormir un poco Bajo las estrellas en la noche que se iban tornando cada vez más fría se comió la mitad de uno de los filetes de dorado y uno de los peces voladores limpió de tripa y sin cabeza ¡Qué excelente pescado es el dorado para comerlo cocinado! Dijo ¿Y qué pescado más malo es crudo? Jamás volveré a salir en un bote sin sal o limones Si hubiera tenido cerebro habría hallado agua sobre la proa todo el día al secar se habría hecho sal ¿Penso? Pero el hecho es que no enganché el dorado hasta cerca de la puesta del sol Sin embargo fue una falta de previsión pero lo he masticado bien y no siento náuseas El cielo se estaba nublando sobre el este y una tras otra las estrellas que conocía fueron desapareciendo Ahora parecía como si estuvieran entrando en un gran desfiladero de nubes y el viento había mainado Dentro de tres o cuatro días habrá mal tiempo dijo Pero no esta noche ni mañana Aparece ahora para dormir un poco viejo mientras el pez está tranquilo y sigue tirando seguido Sujetó firmemente el sedal en su mano derecha luego empujó su muslo contra su mano derecha mientras echaba todo el peso contra la madera de la proa Después pasó el sedal un poco más abajo en los hombros y lo aguantó con la mano izquierda en forma de soporte Mi mano derecha puede sujetarlo mientras tenga soporte Penso Si se afloja en el sueño mi mano izquierda me despertará cuando el sedal empiece a correr Es duro para la mano derecha pero está acostumbrada al castigo aun cuando solo duerma veinte minutos o media hora me hará bien Se inclinó adelante afianzándose contra el sedal con todo su cuerpo echando todo su peso sobre la mano derecha y se quedó dormido No soñó con los leones marinos Soñó con una vasta mancha de marsopas que se extendía por espacio de ocho a diez millas y esto era en la época de su apareamiento y brincaba muy alto en el aire y volvían al mismo hoyo que habían abierto en el agua al brincar fuera de ella Luego soñó que estaba en el pueblo en su cama y soplaba un norte y hacía mucho frío y su mano derecha estaba dormida porque su cabeza había descansado sobre ella en vez de hacerlo sobre una almohada Después Si empezó a soñar con la larga playa amarilla y vio al primero de los leones que descendían a ella al anochecer Y luego vinieron los otros leones y él apoyó la barbilla sobre la madera de la proa del barco que allí estaba fondeado y sintió la vespertina brisa de tierras mientras aguardaba ver si venían más leones y era feliz La luna se había levantado hacía mucho tiempo pero él seguía durmiendo y el pez seguía tirando seguidamente del bote y éste entraba en un túnel de nubes Lo despertó la sacudida de su puño derecho contra su cara y el escozor del sedal pasando por su mano derecha No tenía sensación en su mano izquierda pero frenó todo lo que pudo con la mano derecha y el sedal seguía corriendo precipitadamente Por fin su mano izquierda halló el sedal y el viejo se echó hacia atrás contra el sedal y ahora le quemaba la espalda y la mano izquierda y su mano izquierda estaba aguantando toda la tracción y se estaba desollando malamente Volvió la vista a los rollos de sedal y vio que se estaban desenrollando suavemente Justo entonces el pez irrumpió en la superficie haciendo un gran desgarrón en el océano y cayó pesadamente luego A poco volvió a irrumpir brincando una y otra vez y el bote iba velozmente aunque el sedal seguía corriendo y el viejo estaba llevando la tensión hasta su máximo de resistencia repetidamente una y otra vez El pez había tirado de él contra la proa y su cara estaba contra la tajada suelta de dorado y no podía moverse Esto es lo que esperábamos pensó Así pues vamos a aguantarlo Que tenga que pagar por el sedal Pensó Que tenga que pagarlo bien No podía ver los brincos del pez sobre el agua Solo sentía la rocura del océano y el pesado golpe contra el agua al caer La velocidad del sedal desollaba sus manos pero nunca había ignorado que esto sucedería y trató de mantener el roce sobre sus partes callosas y de no dejar escapar el sedal a la palma para evitar que le desollara los dedos Si el muyayo estuviera aquí mojaría los rollos de sedal pensó Si Si el muyayo estuviera aquí Si el muyayo estuviera aquí El sedal se iba más y más pero ahora más lentamente y el viejo estaba obligando al pez a ganar con trabajo cada pulgada de sedal Ahora levantó la cabeza de la madera y la sacó de la tajada de pescado que su mejilla había aplastado Luego se puso de rodillas y seguidamente se puso de pie con lentitud Estaba cediendo sedal pero más lentamente cada vez Logró volver a donde podía sentir con el pie los rollos de sedal que no veía Quedaba todavía suficiente sedal y ahora el pez tenía que vencer la fricción de todo aquel nuevo sedal a través del agua Sí pensó Y ahora ha salido más de una docena de veces fuera del agua y ha llenado de aire la fuerza a lo largo del lomo y no puede descender o morir a las profundidades de donde yo no pueda levantarlo Pronto empezará a dar vueltas Entonces tendré que empezar a trabajarlo Me pregunto qué le habrá hecho brincar tan de repente fuera del agua ¿Habrá sido el hambre llevándolo a la desesperación o habrá sido algo que lo asustó en la noche? Quizá haya tenido miedo de repente Pero era un pez tranquilo tan fuerte y pareció tan valeroso y confiado Es extraño Mejor será que tú mismo no tengas miedo y que tengas confianza viejo Dijo Lo está sujetando de nuevo pero no puede recoger sedal Pronto tendrá que empezar a girar en derredor El viejo sujetaba ahora al pez con su mano izquierda y con sus hombros y se inclinó y cogió agua en el hueco de la mano derecha para quitarse de la cara la carne aplastada del dorado Temía que le diera náuseas y vomitara y perdiera sus fuerzas cuando hubo limpiado la cara lavó la mano derecha en el agua por sobre la borda y luego la dejó en el agua salada mientras percibía la aparición de la primera luz que precede a la salida del sol Va casi derecho al este pensó Eso quiere decir que está cansado y que sigue la corriente Pronto tendrá que girar Entonces empezará nuestro verdadero trabajo Después de considerar que su mano derecha llevaba suficiente tiempo en el agua la sacó y la miró No está mal dijo Para un hombre el dolor no importa Sujetó el sedal con cuidado de tal forma que no se ajustara a ninguna de las recientes rozaduras y lo corrió de modo que pudiera poner su mano izquierda en el mar por sobre el otro costado del bote Lo has hecho bastante bien y no embalde Dijo a su mano izquierda Pero hubo un momento en que no podía encontrarte ¿Por qué no habré nacido con dos buenas manos? Pensó Quizá yo haya tenido la culpa por no entrenar esta debidamente Pero bien sabe Dios que ha tenido bastantes ocasiones de aprender No lo ha hecho tan mal esta noche Después de todo hoy solo ha sufrido calambre una vez Si le vuelve a dar deja que el sedal le arranque la piel Cuando le pareció que se le estaba nublando un poco la cabeza pensó que debía comer un poco más de dorado Pero no puedo Se dijo Es mejor tener la mente un poco nublada que perder fuerzas por la náusea Y yo sé que no podré guardar la carne si me la como después de haberme embarrado la cara con ella La dejaré para un caso de apuro hasta que se ponga mala Pero es demasiado tarde para tratar de ganar fuerzas por medio de la alimentación ¡Eres estúpido! Se dijo ¡Cómete el otro pez volador! Estaba allí limpio y listo y lo recogió con la mano izquierda y se lo comió todo hasta la cola masticando cuidadosamente Era más alimenticio que casi cualquier otro pez pensó Por lo menos me dará el tipo de fuerza que necesito Ahora hello lo que podía pensó Que empiece a trazar círculo y venga la pelea El sol estaba saliendo por tercera vez desde que se había hecho a la mar cuando el pez empezó a dar vueltas El viejo no podía ver por el sesgo del sedal que el pez estaba girando Era demasiado pronto para eso Sentía simplemente un débil aflojamiento de la presión del sedal y comenzó a tirar de él suavemente con la mano derecha Se tensó como siempre pero justo cuando llegó al punto en que se hubiera roto el sedal empezó a ceder El viejo sacó con cuidado la cabeza y los hombros de debajo del sedal y empezó a recogerlo suave y seguidamente Usó las dos manos sucesivamente balanceándose y tratando de efectuar la tracción lo más posible con el cuerpo y con las piernas Sus viejas piernas y sus hombros giraban con ese movimiento de montoneo a que lo obligaba la tracción Es un ancho círculo erijo Pero está girando Luego el sedal terminó de ceder y el viejo lo sujetó hasta que vio que empezaba a soltar las gotas al sol Luego empezó a correr y el viejo se arrodilló y lo dejó ir nuevamente a regañadientes al agua oscura Ahora está siendo la parte más lejana del círculo Dijo Debo aguantar todo lo posible pensó La tirantesa cortará su círculo cada vez más Es posible que lo vea dentro de una hora Ahora debo convencerlo y luego debo matarlo Pero el pez seguía girando lentamente y el viejo estaba empapado en sudor y fatigado hasta la médula dos horas después Pero los círculos eran mucho más cortos Y por la forma en que el sedal se sesgaba podía apreciar que el pez había ido subiendo mientras giraba Durante una hora el viejo había estado viendo puntos negros ante los ojos y el sudor salaba sus ojos y salaba la herida que tenía en su ceja y en su frente No temía los puntos negros Eran normales a la tensión a que estaba tirando del sedal Dos veces sin embargo había sentido bahíos y mareos y eso lo preocupaba No puedo fallarme a mí mismo y morir frente a un pez como este Dijo Ahora que lo estoy acercando tan lindamente Dios me ayude a resistir Rezaré cien padres nuestros y cien ave marías pero no puedo rezarlos ahora Considera los rezados Pensó Los rezaré más tarde Justamente entonces sintió de súbito una serie de tirones y sacudidas en el sedal que sujetaba con ambas manos Era una sensación viva dura y pesada Está golpeando el alambre con su pico Pensó Tenía que suceder Tenía que hacer eso Sin embargo puede que lo haga brincar fuera del agua y yo preferiría que ahora siguiera dando vueltas Los brincos fuera del agua le eran necesarios para tomar aire pero después de eso cada uno puede ensanchar la herida del anzuelo y pudiera llegar a soltar el anzuelo No brinques Pez Dijo No brinques El pez golpeó el alambre varias veces más y cada vez que sacudía la cabeza el viejo cedía un poco más de sedal Tengo que evitar que aumente su dolor Pensó El mío no importa Yo puedo controlarlo pero su dolor pudiera exasperarlo Después de un rato el pez dejó de golpear el alambre y empezó a girar de nuevo lentamente Ahora el viejo estaba ganando sedal gradualmente pero de nuevo sintió un baído Cogió un poco de agua del mar con la mano izquierda y se mojó la cabeza Luego cogió más agua y se frotó la parte de atrás del cuello No tengo calambres Dijo El pez estará pronto arriba y tengo que resistir Tienes que resistir De eso ni hablar Se arrodilló contra la proa y por un momento deslizó de nuevo el sedal sobre su espalda Ahora descansaré mientras él sale a trazar su círculo y luego cuando venga me pondré de pie y lo trabajaré Decidió Era una gran tentación descansar en la proa y dejar que el pez trazara un círculo por sí mismo sin recoger sedal alguno Pero cuando la tirantez indicó que el pez había virado para venir hacia el bote el viejo se puso de pie y empezó a tirar en ese movimiento giratorio y de contoneo hasta recoger todo el sedal ganado al pez Jamás me he sentido tan cansado pensó Y ahora se está levantando la brisa Pero eso me ayudará a llevarlo a tierra Lo necesito muy Descansaré en la próxima vuelta que salga a dar Dijo Me siento mucho mejor Luego en dos o tres vueltas más lo tendré en mi poder Su sombrero de Yarey estaba allá en la parte de atrás de la cabeza El viejo sintió girar de nuevo al pez y un fuerte tirón del sedal lo hundió contra la proa Pez ahora tú estás trabajando Pensó A la vuelta te pescaré El mar estaba bastante más agitado pero era una brisa de buen tiempo y el viejo la necesitaba para volver a tierra Pondré simplemente proa al sur y al oeste Dijo Un hombre no se pierde nunca en la mar y la isla en larga Fue en la tercera vuelta cuando primero vio al pez Lo vio primero como una sombra oscura que tardó tanto tiempo en pasar bajo el bote que el viejo no podía creer su longitud No Dijo No puede ser tan grande Pero era tan grande y al cabo de su vuelta salió a la superficie solo a 30 yardas de distancia y el hombre vio su cola fuera del agua Era más alta que una gran hoja de guadaña y de un color azuloso Rojizo muy pálido sobre la oscura agua azul Volvió a hundirse y mientras el pez nadaba justamente bajo la superficie el viejo pudo ver su enorme bulto y las franjas purpurinas que lo ceñían Su aleta dorsal estaba aplanada y sus enormes aletas pectorales desplegadas a todo lo que daban En ese círculo pudo el viejo ver el ojo del pez y las dos rémoras grises que nadaban en torno a él A veces se adherían a él A veces saltan disparadas A veces nadaban tranquilamente a su sombra Cada una tenía más de tres pies de largo y cuando nadaban rápidamente meneaban todo su cuerpo como anguilas El viejo estaba ahora sudando pero por algo más que por el sol En cada vuelta quedaba plácida y tranquilamente el pez el viejo iba ganando sedal y estaba seguro de que en dos vueltas más tendría ocasión de clavarle el arpón Pero tengo que acercarlo 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 Pensó No debo apuntar la cabeza Tengo que metérselo en el corazón Calma y fuerza viejo Dijo En la vuelta siguiente el lomo del pez salió del agua pero estaba demasiado lejos del bote En la siguiente vuelta estaba todavía lejos pero sobresalía más del agua y el viejo estaba seguro de que cobrando un poco más de sedal habría podido arrimarlo al bote Había preparado su arpón mucho antes y su rollo de cabo ligero estaba en una cena redonda y el extremo estaba amarrado a la vita en la proa Ahora el pez se estaba acercando bello y tranquilo a la mirada y sin mover más que su gran cola El viejo tiró de él todo lo que pudo para acercarlo más Por un instante el pez se viró un poco sobre un costado luego se enderezó y emprendió otra vuelta Fin del capítulo 5 Capítulo 6 Lo moví Dijo el viejo Esta vez lo moví Sintió nuevamente un vaído pero siguió aplicando toda la presión de que era capaz el gran pez Lo he movido Pensó Quizá esta vez pueda virarlo Tirar manos Pensó Aguantar firmes piernas No me falles cabeza No me falles Nunca te has dejado llevar Esta vez voy a virarlo Pero cuando puso en ello todo su esfuerzo empezando a bastante distancia antes de que el pez se pusiera a lo largo del bote y tirando con todas sus fuerzas el pez se viró en parte y luego se enderezó y se alejó Dijo el viejo Vas a tener que morir de todos modos Tienes que matarme también a mí De ese modo no se consigue nada Pensó Su boca estaba demasiado seca para hablar pero ahora no podía alcanzar el agua Esta vez tengo que arrimarlo Pensó No estoy para muchas vueltas más Sí, cómo no Se dijo a sí mismo Estás para eso y para mucho más En la siguiente vuelta estuvo a punto de vencerlo Pero de nuevo el pez se enderezó y salió nadando lentamente Me estás matando Pez Pensó el viejo Pero tienes derecho Hermano Jamás en mi vida he visto cosa más grande ni más hermosa ni más tranquila ni más noble que tú Vamos Ven a matarme No me importa quién mate a quién Ahora se está confundiendo mi mente Pensó Tienes que mantener tu cabeza despejada Mantén tu cabeza despejada y aprende a sufrir como un hombre o como un pez Pensó Despéjate cabeza Dijo en voz que apenas podía oír Despéjate Dos veces más ocurrió lo mismo en las vueltas No sé Pensó el viejo Cada vez se había sentido a punto de desfallecer No sé pero probaré otra vez Probó una vez más y se sintió desfallecer cuando viró al pez El pez se enderezó y salió nadando de nuevo lentamente meneando en el aire su gran cobra Probaré de nuevo Prometió el viejo aunque sus manos estaban ahora pulposa y sólo podía ver bien a intervalos Probó de nuevo y fue lo mismo Vaya Pensó y se sintió desfallecer antes de empezar Voy a probar otra vez Cogió todo su dolor y lo que quedaba de su fuerza y del orgullo que había perdido hacia mucho tiempo y lo enfrentó a la agonía del pez Y éste se viró sobre su costado y nadó suavemente así de costado tocando casi con el pico la tablazón del bote y empezó a pasarlo Largo espeso ancho plateado y listado de púrpura e interminable en el agua El viejo soltó el sedal y puso su pie sobre él y levantó el arpón tan alto como pudo y lo lanzó hacia abajo con toda su fuerza y más fuerza que acababa de crear al costado del pez justamente detrás de la gran aleta pectoral que se elevaba en el aire a la altura del pecho de un hombre Sintió que el hierro penetraba en el pez y se inclinó sobre él y lo forzó a penetrar más y luego le echó encima todo su peso Luego el pez cobró vida con la muerte en la entraña y se levantó del agua mostrando toda su gran longitud y anchura y todo su poder y su debilidad pareció flotar en el aire sobre el viejo que estaba en el bote Luego cayó en el agua con un estampido que arrojó un reguero de agua sobre el viejo y sobre todo el bote El viejo se sentía a desfallecer y estaba mareado y no veía bien Pero soltó el sedal del arpón y lo dejó correr lentamente entre sus manos en carne viva y cuando pudo ver vio que el pez estaba de espalda con su plateado vientre hacia abajo El mango del arpón se proyectaba en ángulo desde el hombro del pez y el mar se estaba tiñendo de la sangre roja de su corazón Primero era oscura como un bajío en el agua azul que tenía más de una milla de profundidad Luego se distendió como una nube El pez era plateado y estaba quieto y flotaba movido por las olas El viejo miró con atención en el intervalo de vista que tenía Luego dio dos vueltas con el sedal del arpón a la vita de la proa y se sujetó la cabeza con las manos Tengo que mantener clara la mente Dijo contra la madera de la proa Soy un hombre viejo y cansado Pero he matado a este pez que es mi hermano y ahora tengo que terminar la faena Ahora tengo que preparar los lazos y la cuerda para amarrarlo al costado Pensó Aún cuando fuéramos dos y anegáramos el bote para cargar al pez y achicáramos luego el bote No podrías jamás con él Tengo que prepararlo todo y luego arrimarlo y amarrarlo bien y encajar el mástil y largar vela de regreso Empezó a tirar del pez para ponerlo a lo largo del costado De modo que pudiera pasar un sedal por sus agallas sacarlo por la boca y amarrar su cabeza al costado de proa Quiero verlo Pensó Tocarlo y palparlo Pero que sentí el contacto con su corazón Pensó Cuando empujé el mango del arpón la segunda vez acercarlo ahora y amarrarlo y echarle el lazo a la cola y otro por el centro y ligarlo al bote Ponte a trabajar viejo Dijo Tomó un trago muy pequeño de agua Hay mucha faena que hace ahora que la pelea ha terminado Alzó la vista al cielo y luego la tendió hacia su pez Miró al sol con detenimiento No debe ser mucho más de mediodía Pensó Y la brisa se está levantando Los sedales no significan nada ya El muyallo y yo lo empalmaremos cuando lleguemos a casa Vamos pescado ven acá Dijo Pero el pez no venía Seguía allí flotando en el mar y el viejo llevó el bote hasta él Cuando estuvo a su nivel y tuvo la cabeza del pez contra la proa no pudo creer que fuera tan grande Pero soltó de la vista la soga del arpón la pasó por las agallas del pez y la sacó por sus mandíbulas Dio una vuelta con ella a la espalda y luego la pasó a través de la otra agalla Dio otra vuelta al pico y anudó la doble cuerda y la sujetó a la vita de proa Cortó entonces el cabo y se fue a popa a enlazar la cola El pez se había vuelto plateado originalmente era violáceo y plateado y las franjas eran del mismo color violáceo pálido de su cola Eran más anchas que la mano de un hombre con los dedos abiertos y los ojos del pez parecían tan neutros como los espejos de un periscopio o como un santo en una procesión Era la única manera de matarlo Dijo el viejo Se estaba sintiendo mejor desde que había tomado el buche de agua y sabía que no desfallecería y su cabeza estaba despejada Tal como está pesa 1500 libras ¿Pensó? Quizá más si quedaran en limpio dos tercios de eso a 30 centavos la libra Para eso necesito un lápiz Dijo Mi cabeza no está tan clara como para eso pero creo que el gran Di Maggio se hubiera sentido hoy orgulloso de mí Yo no tenía espuela de hueso pero las manos y la espalda duelen de veras Me pregunto qué será una espuela de hueso Pensó Puede que las tengamos sin saberlo Sujetó al pez a la proa y a la popa y al banco del medio Era tan grande que era como amarrar un bote mucho más grande al costado del suyo Cortó un trozo de sedal y amarró la mandíbula inferior del pez contra su pico a fin de que no se abriera su boca y que pudiera navegar lo más desembarazadamente posible Luego encajó el mástil en la carlinga y con el palo que era su bichero y el botalón aparejados la remendada vela cogió viento el bote empezó a moverse y medio tendido en la popa el viejo puso proa al suroeste No necesitaba brújula para saber dónde estaba el suroeste No tenía más que sentir la brisa y el tiro de la vela Será mejor que helle un sedal con una cullara al agua y trate de coer algo para comer y mojarlo con agua Pero no encontró ninguna cuchara y sus sardinas estaban podridas así que enganchó un parche de algas marinas con el bichero y lo sacudió y los pequeños camarones que había en él cayeron en el fondo del bote Había más de una docena de ellos y brincaban y pataleaban como pulgas de playa El viejo les arrancó las cabezas con el índice y el pulgar y se los comió masticando las cortezas y las colas Eran muy pequeñitos pero él sabía que eran alimenticios y no tenían mal sabor El viejo tenía todavía dos tragos de agua en la botella y se tomó la mitad de uno después de haber comido los camarones El bote navegaba bien considerando los inconvenientes y el viejo gobernaba con la caña del timón bajo el brazo Podía ver al pez y no tenía más que mirar a sus manos y sentir el contacto de su espalda con la popa para saber que esto había sucedido realmente y que no era un sueño Una vez cuando se sentía mal hacia el final de la pelea había pensado que quizá fuera un sueño Luego cuando había visto saltar al pez del agua y permanecer inmóvil contra el cielo antes de caer tuvo la seguridad de que era algo grandemente extraño y no podía creerlo Luego empezó a ver mal Ahora sin embargo había vuelto a ver como siempre Ahora sabía que el pez iba ahí y que sus manos y su espalda no eran un sueño Las manos curan rápidamente ¿Penso? Las he desangrado pero el agua salada las curará El agua oscura del golfo verdadero es la mejor cura que existe Lo único que tengo que hacer es conservar la claridad mental Las manos han hecho su faena y navegamos bien Con su boca cerrada y su cola vertical navegamos como hermanos Luego su cabeza empezó a nublarse un poco y pensó ¿Me llevará él a mí? ¿O lo llevaré yo a él? Si yo lo llevaré a él a remolque no habría duda Tampoco si el pez fuera en el bote ya sin ninguna dignidad Pero navegaban juntos ligados costado con costado y el viejo pensó Deja que él me lleve si quiere Yo solo soy mejor que él por mis artes y él no ha querido hacerme daño Navegaban bien y el viejo empapó las manos en el agua salada y trató de mantener la mente clara Había altos cúmulos y suficientes cirros sobre ellos por eso sabía que la brisa duraría toda la noche El viejo miraba al pez constantemente para cerciorarse de que era cierto Pasó una hora antes de que le acometiera el primer tiburón El tiburón no era un accidente Había surgido de la profundidad cuando la nube oscura de la sangre se había formado y dispersado en el mar a una milla de profundidad Había surgido tan rápidamente y tan sin cuidado que rompió la superficie del agua azul y apareció al sol Luego se hundió de nuevo en el mar y captó el rastro y empezó a nadar siguiendo el curso del bote y el pez A veces perdía el rastro Pero lo captaba de nuevo aunque solo fuera por asomo y se precipitaba rápida y fieramente en su persecución Era un tiburón maleo muy grande hecho para nadar tan rápidamente como el más rápido pez en el mar y todo en él era hermoso menos sus mandíbulas Su lomo era tan azul como el de un pez espada y su vientre era plateado y su piel era suave y hermosa Estaba hecho como un pez espada salvo por sus enormes mandíbulas que iban herméticamente cerradas mientras nadaba justamente bajo la superficie con su alta aleta dorsal copando el agua sin oscilar Dentro del cerrado doble labio de sus mandíbulas sus ocho filas de dientes se inclinaban hacia adentro No eran los ordinarios dientes piramidales de la mayoría de los tiburones Tenían la forma de los dedos de un hombre cuando se crispaban como garras Eran casi tan largos como los dedos del viejo y tenían filos como de navajas por ambos lados Este era un pez hecho para alimentarse de todos los peces del mar que fueran tan rápidos y fuertes y bien armados que no tuvieran otro enemigo Ahora al percibir el aroma más fresco su azul aleta dorsal cortaba el agua más velozmente Cuando el viejo lo vio venir se dio cuenta de que era un tiburón que no tenía ningún miedo y que haría exactamente lo que quisiera Preparó el arcón y sujetó el cabo mientras veía venir al tiburón El cabo era corto pues le faltaba el trozo que él había cortado para amarrar al pez El viejo tenía ahora la cabeza despejada y en buen estado y se hallaba lleno de decisión pero no abrigaba mucha esperanza Era demasiado bueno para que durara Pensó Echó una mirada al gran pez mientras veía acercarse al tiburón Tal parece un sueño Pensó No puedo impedir que me ataque pero acaso pueda arponearlo ¡Maldito! Pensó ¡Maldita sea tu madre! El tiburón se acercó velozmente por la popa y cuando atacó al pez el viejo vio su boca abierta y sus extraños ojos y el tajante chasquido de los dientes al entrarle a la carne justamente sobre la cola La cabeza del tiburón estaba fuera del agua y su lomo venía asomado y el viejo podía oír el ruido que hacía al desgarrar la piel y la carne del gran pez cuando clavó el arpón en la cabeza del tiburón en el punto donde la línea del entrecejo se cruzaba con la que corría rectamente hacia atrás partiendo del hocico no había tales líneas solamente la pesada y recortada cabeza azul y los grandes ojos y las mandíbulas que chasqueaban acometían y se lo tragaban todo pero allí era donde estaba el cerebro y allí fue donde le pegó el viejo le pegó con sus manos pulposas y ensangrentadas empujando el arpón con toda su fuerza le pegó sin esperanza pero con resolución y furia el tiburón se volcó y el viejo vio que no había vida en sus ojos luego el tiburón volvió a volcarse se envolvió en dos lazos de cuerda el viejo se dio cuenta de que estaba muerto pero el tiburón no quería aceptarlo luego de lomo batiendo el agua con la cola y chasqueando las mandíbulas el tiburón surcó el agua como una lancha de motor el agua era blanca en el punto donde batía su cola y las tres cuartas partes de su cuerpo sobresalían del agua cuando el cabo se puso en tensión retembló y luego se rompió el tiburón se quedó un rato tranquilamente en la superficie y el viejo se paró a mirarlo luego el tiburón empezó a mudirse lentamente se llevó unas 40 libras dijo el viejo en voz alta se llevó también mi arpón y todo el cabo pensó y ahora mi pez sangre y vendrán otros tiburones no le agradaba ya mirar al pez porque había sido mutilado cuando el pez había sido atacado fue como si lo hubiera sido el mismo pero he matado al tiburón que atacó a mi pez pensó y era el dentuso más grande que había visto jamás y bien sabe Dios que yo he visto dentusos grandes era demasiado bueno para durar pensó ahora pienso que ojalá hubiera sido un sueño y que jamás hubiera pescado al pez y que me hallara solo en la cama sobre los periódicos pero el hombre no está hecho para la derrota dijo un hombre puede ser destruido pero no derrotado pero siento haber matado al pez pensó ahora llega el mal momento y ni siquiera tengo el arpón el tiburón es cruel y capaz y fuerte e inteligente pero yo fui más inteligente que él o quizá no pensó acaso estuviera solamente mejor armado no pienses viejo dijo en voz alta sigue tu rumbo y dale el pello a la cosa cuando venga pero tengo que pensar pensó porque es lo único que me queda eso y el béisbol me pregunto que le habría parecido al gran Di Maggio la forma en que le di en el cerebro no fue gran cosa pensó cualquier hombre habría podido hacerlo pero cree usted que mis manos hayan sido un inconveniente tan grande como las espuelas de huesos no puedo saberlo jamás he tenido nada malo en el talón salvo aquella vez en que la raya me lo pilló cuando le apisé nadando y me paralizó la parte inferior de la pierna me causó un dolor insoportable piensa en algo alegre viejo dijo ahora cada minuto que pasa estás más cerca de la orilla tras haber perdido 40 libras navegaba más y más ligero conocía perfectamente lo que pudiera suceder cuando llegara a la parte interior de la corriente pero ahora no había nada que hacer si como no dijo en voz alta puedo amarrar el cuchillo al cabo de uno de los remos lo hizo así con la caña del timón bajo el brazo y la escota de la vela bajo el pie vaya dijo soy un viejo pero no estoy desarmado ahora la brisa era fresca y navegaba bien vigilaba solo la parte delantera del pet y empezó a recobrar parte de su esperanza es idiota no abrigar esperanzas pensó además creo que es un pecado no pienses en el pecado se dijo hay bastantes problemas ahora sin el pecado además yo no entiendo de eso no lo entiendo y no estoy seguro de creer en el pecado quizá haya sido un pecado matar al pez supongo que sí aunque lo hice para vivir y dar de comer a mucha gente pero entonces todo es pecado no pienses en el pecado es demasiado tarde para eso y hay gente a la que se paga por hacerlo deja que ellos piensen en el pecado tú naciste para ser pescador y el pez nació para ser pez san pablo era pescador lo mismo que el padre del gran dimaggio pero le gustaba pensar en todas las cosas en que se hallaba envuelto y puesto que no había nada que leer y no tenía un receptor de radio pensaba mucho y seguía pensando acerca del pescado no han matado al pez únicamente para vivir y vender para comer pensó lo mataste por orgullo y porque eres pescador lo amabas cuando estaba vivo y lo amabas después si lo amas no es pecado matarlo o será más que pecado piensas demasiado viejo dijo en voz alta pero te gustó matar al dentuso pensó vive de los peces vivos como tú no es un animal que se alimente de carroña ni un simple apetito ambulante como otros tiburones es hermoso y noble y no conoce el miedo lo maté en defensa propia dijo el viejo en voz alta y lo maté bien además pensó todo mata a los demás en cierto modo el pescar me mata a mí exactamente igual que me da la vida el muyayo sostiene mi vida pensó no debo hacerme demasiadas ilusiones se inclinó sobre la borda y arrancó un pedazo de la carne del pez donde lo había desgarrado el tiburón la masticó y notó su buena calidad y su buen sabor era firme y jugosa como carne de res pero no era roja no tenía nervios y él sabía que en el mercado se pagaría al más alto precio pero no había manera de impedir que su aroma se extendiera por el agua y el viejo sabía que se acercaban muy malos momentos la brisa era firme había retrocedido un poco hacia el nordeste y el viejo sabía que eso significaba que no decaería el viejo miró adelante pero no se veía ninguna vela ni el casco ni el humo de ningún barco sólo los peces voladores que se levantaban de su proa abriéndose hacia los lados y los parches amarillos de los sargazos ni siquiera se veía un pájaro había navegado durante dos horas descansando en la popa y a veces masticando un pedazo de carne de la aguja tratando de reposar para estar fuerte cuando vio el primero de los dos tiburones dijo en voz alta no hay equivalente para esta exclamación quizás sea tan sólo un ruido como el que pueda emitir un hombre involuntariamente sintiendo los clavos atravesar sus manos y penetrar en la madera galanos dijo en voz alta había visto ahora la segunda aleta que venía detrás de la primera y los había identificado como los tiburones de hocico en forma de pala por la parda aleta triangular y los amplios movimientos de cola habían captado el rastro y estaban excitados y en la estupidez de su voracidad estaban perdiendo y recobrando el aroma pero se acercaban sin cesar fin del capítulo 6 capítulo 7 el viejo amarró la escota y trancó la calle luego cogió el remo al que había ligado el cuchillo lo levantó lo más suavemente posible porque sus manos se rebelaban contra el dolor luego las abrió y cerró suavemente para despegarlas del remo las cerró con firmeza para que ahora aguantaran el dolor y no cedieran y clavó la vista en los tiburones que se acercaban podía ver sus anchas y aplastadas cabezas de punta de pala y sus anchas aletas pectorales de blanca punta eran unos tiburones odiosos malolientes comedores de carroñas así como asesinos y cuando tenían hambre eran capaces de morder un remo o un timón de barco eran estos tiburones los que cercenaban las patas de las tortugas cuando éstas nadaban dormidas en la superficie y atacaban a un hombre en el agua si tenían hambre aun cuando el hombre no llevara encima sangre ni mucosidad de pez dijo el viejo galano vengan galanos vinieron pero no vinieron como había venido el mago uno viró y se perdió de vista abajo y por la sacudida del bote el viejo sintió que el tiburón acometía al pez y le daba tirones el otro miró al viejo con sus hendidos ojos amarillos y luego vino rápidamente con su medio círculo de mandíbulas abierto para acometer al pez donde había sido ya mordido luego apareció claramente la línea y la tina de su cabeza y más atrás donde el cerebro se unía a la espina dorsal y el viejo clavó el cuchillo que había amarrado al remo en la articulación lo retiró lo clavó de nuevo en los amarillos ojos felinos del tiburón el tiburón soltó al pez y se deslizó hacia abajo tragando lo que había cogido mientras moría el bote retemblaba todavía por los estragos que el otro tiburón estaba causando al pez y el viejo arrió la escota para que el bote virara en redondo y sacara de debajo al tiburón cuando vio al tiburón se inclinó sobre la borda y le dio de cuchilladas solo encontró carne y la piel estaba endurecida y apenas pudo hacer penetrar el cuchillo el golpe lastimó no solo sus manos sino también su hombro pero el tiburón subió rápido y sacó la cabeza y el viejo le dio en el centro mismo de aquella cabeza plana tiempo que el hocico salía del agua y se pegaba al pez el viejo retiró la hoja y acuchilló de nuevo al tiburón exactamente en el mismo lugar todavía siguió pegado al pez que había enganchado con sus mandíbulas y el viejo la acuchilló en el ojo izquierdo el tiburón seguía prendido del pez dijo el viejo y le clavó la hoja entre las vértebras y el cerebro ahora fue un golpe fácil y el viejo sintió romperse el cartílago el viejo invirtió el remo y metió la pala entre las mandíbulas del tiburón para forzarlo a soltar hizo girar la pala y al soltar el tiburón dijo vamos galano baja déjate ir hasta una milla de profundidad ver a ver a tu amigo o quizás sea tu madre el viejo limpió la hoja de su cuchillo y soltó el remo luego cogió la escota y la vela se llenó de aire y el viejo puso el bote en su derrota deben de haberse llevado un cuarto del pez y de la mejor carne dijo en voz alta ojalá fuera un sueño y que jamás lo hubiera pescado lo siento pez todo se ha echado a perder se detuvo y ahora no quiso mirar al pez desangrado y a flor de agua parecía del color de la parte de atrás de los espejos y todavía se veían sus franjas no debía haberme alejado tanto de la costa pez dijo ni por ti ni por mi lo siento pez ahora se dijo mira la ligadura del cullillo a ver si ha sido cortada luego pon tu mano en buen estado porque todavía no se ha acabado esto ojalá hubiera traído una piedra para afilar el cullillo dijo el viejo después de haber examinado la ligadura en el cabo del remo debí haber traído una piedra debiste haber traído muchas cosas pensó pero no la has traído viejo ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes piensa en lo que puedes hacer con lo que hay me estás dando muchos buenos consejos dijo en voz alta estoy cansado desde eso sujetó la caña bajo el brazo y metió las dos manos en el agua mientras el bote seguía avanzando Dios sabe cuánto se habrá llevado ese ese último dijo pero ahora pesa mucho menos no quería pensar en la mutilada parte inferior del pez sabía que cada uno de los tirones del tiburón había significado carne arrancada y que el pez dejaba ahora para todos los tiburones un rastro tan ancho como una carretera a través del océano era un pez capaz de mantener a un hombre todo el invierno pensó no piense en eso descansa simplemente y trata de poner tus manos en orden para defender lo que queda el olor a sangre de mis manos no significa nada ahora que existe todo ese rastro en el agua además no sangran muy no hay ninguna herida de cuidado la sangría puede impedir que le dé calambre a la izquierda ¿en qué puedo pensar ahora? se dijo en nada no debo pensar en nada y esperar a los siguientes ojalá hubiera sido realmente un sueño pensó pero quién sabe hubiera podido salir bien el siguiente tiburón que apareció venía solo y era otro hocico de pala vino como un puerco a la artesa si hubiera un puerco con una boca tan grande que cupiera en ella la cabeza de un hombre el viejo dejó que atacara al pez luego le clavó el cuchillo del remo en el cerebro pero el tiburón brincó hacia atrás mientras rolaba y la hoja del cuchillo se rompió el viejo se puso al timón ni siquiera quiso ver como el tiburón se hundía lentamente en el agua apareciendo primero en todo su tamaño luego pequeño luego divinutro eso le había fascinado siempre pero ahora ni siquiera miró ahora me queda el villero dijo pero no servirá de nada tengo los dos remos y la caña del timón y la porra ahora me han aniquilado pensó soy demasiado viejo para matar a los tiburones a garrotazos pero lo intentaré mientras tenga los remos y la porra y la caña puso de nuevo sus manos en el agua para empaparlas la tarde estaba avanzando y todavía no veía más que el mar y el cielo había más viento en el cielo que antes y esperaba ver pronto tierra estás cansado viejo dijo estás cansado por dentro los tiburones no lo atacaron hasta justamente antes de la puesta del sol el viejo vio venir las pardas aletas a lo largo de la ancha estela que el pez debía de trazar en el agua no venían siquiera siguiendo el rastro se dirigían derecho al bote nadando a la par trancó la caña amarró la escota y cogió la porra que tenía bajo la popa era un mango de remo roto serruchado a una longitud de dos pies y medio solo podía usarlo eficazmente con una mano debido a la forma de la empuñadura y lo cogió firmemente con la derecha flexionando la mano mientras venía a venir los tiburones ambos eran galanos debo dejar que el primero agarre bien para pegarle en la punta del hocico o en medio de la cabeza pensó los tiburones se acercaron juntos y cuando el viejo vio al más cercano abrir las mandíbulas y clavarlas en el plateado costado del pez levantó el palo y lo dejó caer con gran fuerza y violencia sobre la ancha cabezota del tiburón sintió la elástica solidez de la cabeza al caer el palo sobre ella pero sintió también la rigidez del hueso y otra vez pegó puramente al tiburón sobre la punta del hocico al tiempo que se deslizaba hacia abajo separándose del pez el otro tiburón había estado entrando y saliendo y ahora volvía con las mandíbulas abiertas el viejo podía ver pedazos de carne del pez cayendo blancas de los cantos de sus mandíbulas cuando acometió al pez y este cerró las mandíbulas le pegó con el palo y dio solo en la cabeza y el tiburón lo miró y arrancó la carne el viejo le pegó de nuevo con el palo al tiempo que se deslizaba alejándose para tragar y solo dio en la sólida y densa elasticidad dijo el viejo vuelve otra vez el tiburón volvió con furia y el viejo le pegó en el instante en que cerraba sus mandíbulas le pegó sólidamente y desde tan alto como había podido levantar el palo esta vez sintió el hueso en la base del cráneo y le pegó de nuevo en el mismo sitio mientras el tiburón arrancaba flojamente la carne y se deslizaba hacia abajo separándose del pez el viejo esperó a que subiera de nuevo pero no apareció ninguno de ellos luego vio uno en la superficie nadando en círculos no vio la aleta del otro no podía esperar matarlo pensó no hubiera haberlo hecho en mis buenos tiempos pero lo he magullado bien a los dos y se deben de sentir bastante mal si hubiera podido usar un bate con las dos manos habría podido matar al primero seguramente aún ahora pensó no quería mirar al pez sabía que la mitad de él había sido destruida el sol se había puesto mientras el viejo peleaba con los tiburones pronto será de noche dijo entonces podré acaso ver el resplandor de la Habana si me hallo demasiado lejos al este veré las luces de una de las nuevas playas ahora no puedo estar demasiado lejos pensó espero que nadie se haya alarmado solo el muyayo pudiera preocuparse desde luego pero estoy seguro de que habrá tenido confianza muchos de los pescadores más viejos estarán preocupados y muchos otros también pensó vivo en un buen pueblo ya no le podía hablar al pez porque este estaba demasiado destrozado entonces se le ocurrió una cosa medio pez dijo el pez el pez a los tiburones pensó pero no tenía un hacha y después se quedó sin cuchillo pero si lo hubiera hecho y ligado la espada al cabo de un remo que arma entonces lo habríamos podido combatir juntos que vas a hacer ahora si vienen de noche que puedes hacer pelear contra ellos dijo pelearé con ellos hasta la muerte pero ahora en la oscuridad y sin que apareciera ningún resplandor y sin luces y solo el viento y solo el firme tiro de la vela sintió que quizás estaba ya muerto juntó las manos y percibió la sensación de las palmas no estaban muertas y él podía causar el dolor de la vida sin más que abrirlas y cerrarlas se echó hacia atrás contra la popa y sabía que no estaba muerto sus hombros se lo decían tengo que decir todas esas oraciones que prometí si pescaba el pez pensó pero estoy demasiado cansado para rezarlas ahora mejor que coja el saco y me lo helle sobre los hombros se echó sobre la popa y siguió gobernando y mirando a ver si aparecía el resplandor en el cielo tengo la mitad del pez pensó quizás tenga la suerte de llegar a tierra con la mitad delantera debiera quedarme alguna suerte no se dijo has violado tu suerte cuando te alejaste demasiado de la costa no seas idiota dijo en voz alta y no te duermas gobierna tu bote todavía puedes tener mucha suerte me gustaría comprar alguna si la vendieran en alguna parte ¿con qué habrías de comprarla? se preguntó ¿podría comprarla con un arpón perdido y un cuchillo roto y dos manos estropeadas? pudiera ser dijo has tratado de comprarla con 84 días en la mar y casi estuvieron a punto de vendértela no debo pensar en tonterías pensó la suerte es una cosa que viene en muchas formas y quien puede reconocerla sin embargo yo tomaría alguna en cualquier forma y pagaría lo que pidieran mucho me gustaría ver el resplandor de las luces pensó me gustaría muchas cosas pero eso es lo que ahora deseo trató de ponerse más cómodo para gobernar al bote y por su dolor se dio cuenta de que no estaba muerto fin del capítulo 7 capítulo 8 vio el fulgor reflejado de las luces de la ciudad a eso de las 10 de la noche al principio eran perceptibles únicamente como la luz en el cielo antes de salir la luna luego se las veía firmes a través del mar que ahora estaba picado debido a la brisa creciente gobernó hacia el centro del resplandor y pensó que ahora pronto llegaría al borde de la corriente ahora ha terminado pensó probablemente me vuelvan a atacar pero que puede hacer un hombre contra ello en la oscuridad y sin un arma estaba rígido y adolorido y sus heridas y todas las partes castigadas de su cuerpo le dolían con el frío de la noche ojalá no tenga que volver a pelear pensó ojalá ojalá que no tenga que volver a pelear pero hacia medianoche tuvo que pelear y esta vez sabía que la lucha era inútil los tiburones vinieron en manadas y solo podía ver las líneas que trazaban sus aletas en el agua y su fosforescencia les dio con el palo en las cabezas y sintió el chasquido de sus mandíbulas y el temblor del bote cada vez que debajo agarraban su presa golpeó desesperadamente contra lo que solo podía sentir y oír sintió que algo agarraba la porra y se la arrebataba arrancó la caña del timón y siguió pegando con ella cogiéndola con ambas manos y dejándola caer con fuerza una y otra vez pero ahora llegaban hasta la proa y acometían uno tras otro y todos juntos arrancando los pedazos de carne que emitían un fulgor bajo el agua cuando ellos se volvían para regresar nuevamente por último vino uno contra la propia cabeza del pez y el viejo se dio cuenta de que todo había terminado tiró un golpe con la caña a la cabeza del tiburón donde las mandíbulas estaban prendidas a la resistente cabeza del pez que no cedía tiró uno o dos golpes más sintió romperse la barra y arremetió al tiburón con el cabo roto lo sintió penetrar y sabiendo que era agudo lo empujó de nuevo el tiburón lo soltó y salió rolando fue de la manada el último tiburón que vino a comer no quedaba ya nada más que comer ahora el viejo apenas podía respirar y sentía un extraño sabor en la boca era dulzón y como a cobre y por un momento tuvo miedo pero no era muy abundante escupió en el mar y dijo cómanse eso galano y sueñen con que han matado a un hombre ahora sabía que estaba finalmente derrotado y sin remedio y volvió a popa y halló que el cabo roto de la caña encajaba bastante bien en la cabeza del timón para poder gobernar se ajustó el saco a los hombros y puso el bote sobre su derrota navegó ahora livianamente y no tenía pensamientos ni sentimientos de ninguna clase ahora estaba más allá de todo y gobernó el bote para llegar a puerto lo mejor y más inteligentemente posible de noche los tiburones atacan las carroñas como pudiera uno recoger migajas en una mesa el viejo no les hacía caso no hacía caso de nada salvo del gobierno del bote solo notaba lo bien y ligeramente que navegaba el bote ahora que no llevaba un gran peso amarrado al costado un buen bote pensó sólido y sin ningún desperfecto salvo la caladada y esta es fácil de sustituir podía percibir que ahora estaba dentro de la corriente y veía las luces de las colonias de la playa y a lo largo de la orilla sabía ahora dónde estaba y que llegaría sin ninguna dificultad el viento es nuestro amigo de todos modos pensó luego añadió a veces y la gran mar con nuestros amigos y enemigos y la cama pensó la cama es mi amiga la cama y nada más pensó la cama será una gran cosa no es tan mala en derrota pensó jamás pensé que fuera tan fácil y qué es lo que te ha derrotado viejo nada dijo en voz alta me alejé demasiado cuando entró en el puertecito las luces de la terraza estaban apagadas y se dio cuenta de que todo el mundo estaba acostado la brisa se había ido levantando gradualmente y ahora soplaba con fuerza sin embargo había tranquilidad en el puerto y puso proa hacia la playita de grava bajo las rocas no había nadie que pudiera ayudarlo de modo que adentró el bote todo lo posible en la playa luego se bajó y lo amarró a una roca quitó el mástil de la carlinga y enrolló la vela y la tora luego se echó el palo al hombro y empezó a subir fue entonces cuando se dio cuenta de la profundidad de su cansancio se paró un momento y miró hacia atrás y al reflejo de la luz de la calle vio la gran cola del pez levantada detrás de la popa del bote vio la blanca línea desnuda de su espinazo y la oscura masa de la cabeza con el saliente pico y toda la desnudez entre los extremos empezó a subir nuevamente y en la cima cayó y permaneció algún tiempo tendido con el mástil atravesado sobre su hombro trató de levantarse pero era demasiado difícil y permaneció allí sentado con el mástil al hombro mirando al camino un gato pasó indiferentemente por el otro lado y el viejo lo siguió con la mirada luego siguió mirando simplemente el camino finalmente soltó el mástil y se puso de pie recogió el mástil y se lo echó al hombro y partió camino arriba tuvo que sentarse cinco veces antes de llegar a su cabaña dentro de la choza inclinó el mástil contra la pared en la oscuridad halló una botella de agua y tomó un trago luego se acostó en la cama se echó la frazada sobre los hombros y sobre la espalda y las piernas y durmió boca abajo sobre los periódicos con los brazos por afuera a lo largo del cuerpo y las palmas hacia arriba estaba dormido cuando el muchacho asomó a la puerta por la mañana el viento soplaba tan fuerte que los botes del alto no se harían a la mar y el muchacho había dormido hasta tarde luego vino a la choza del viejo como había hecho todas las mañanas el muchacho vio que el viejo respiraba y luego vio sus manos y empezó a llorar salió muy calladamente a buscar un poco de café y no dejó de llorar en todo el camino muchos pescadores estaban en torno al bote mirando lo que traía amarrado al costado y uno estaba metido en el agua con el pantalón remangado midiendo el esqueleto con un tramo de sedal el muchacho no bajó a la orilla ya había estado allí y uno de los pescadores cuidaba el bote en su lugar ¿cómo está el viejo? gritó uno de los pescadores ¡durmiendo! respondió gritando el muchacho no le importaba que lo vieran llorar ¡que nadie lo moleste! ¡tenía 18 pies de la nariz a la cola! gritó el pescador que lo estaba midiendo ¡lo creo! dijo el muchacho entró en la terraza y pidió una lata de café caliente y con bastante leche y azúcar ¿algo más? no después veré que puede comer ¡ese sí era un pez! dijo el propietario jamás ha habido uno igual también los dos que ustedes cogieron ayer eran buenos ¡al diablo con ellos! dijo el muchacho y empezó a llorar nuevamente ¿quiere un trago de algo? preguntó el dueño no dijo el muchacho dígale que no se preocupen por Santiago vuelvo enseguida dile que lo siento mucho gracias dijo el muchacho el muchacho llevó la lata de café caliente a la choza del viejo y se sentó junto a él hasta que despertó una vez pareció que iba a despertarse pero había vuelto a caer en su sueño profundo y el muchacho había ido al otro lado del camino a buscar leña para calentar el café finalmente el viejo despertó no se levante dijo el muchacho tómese esto le echó un poco de café en un vaso el viejo cogió el vaso y bebió el café me derrotaron Manolín dijo me derrotaron de verdad no él no él no él no lo derrotó no verdaderamente fue después Perico está cuidando del bote y del aparejo que va a hacer con la cabeza que Perico la corte para usarla en las nazas y la espada puede guardártela si la quiere sí la quiero dijo el muchacho ahora tenemos que hacer planes para lo demás me han estado buscando desde luego con los guardacostas y con aeroplanos la mar es muy grande y un bote es pequeño y difícil de ver dijo el viejo notó lo agradable que era tener a alguien con quien hablar en vez de hablar solo consigo mismo y con el mar te he llado de menos dijo que han pescado uno el primer día uno el segundo y dos el tercero muy bueno ahora pescaremos juntos otra vez no no tengo suerte yo ya no tengo suerte al diablo con la suerte dijo el muchacho yo llevaré la suerte conmigo que va a decir tu familia no me importa ayer pesqué dos pero ahora pescaremos juntos porque todavía tengo mucho que aprender tenemos que conseguir una buena lanza y llevarla siempre a bordo puedes hacer la hoja con una hoja de muelle de un viejo for podemos afilarla en guana vacoa debe ser afilada y sin temple para que no se rompa mi cuchillo se rompió conseguiré otro cuchillo y mandaré a afilar la hoja de muelle cuántos días de brisa fuerte nos quedan tal vez tres tal vez más lo tendrá todo en orden dijo el muchacho cúrese sus manos viejo yo sé cuidármela de noche escupí algo extraño y sentí que algo se había roto en mi pello cúrese también eso dijo el muchacho acuéstese viejo y le traeré su camisa limpia y algo de comer tráeme algún periódico de cuando estuve ausente dijo el viejo tiene que curarse pronto pues tengo mucho que aprender y usted puede enseñármelo todo ¿ha sufrido mucho? bastante dijo el viejo le traeré la comida a los periódicos dijo el muchacho descanse viejo le traeré la medicina de la farmacia para las manos no te olvides de decirle a perico que la cabeza es suya no se lo diré al atravesar la puerta y descender por el camino tallado por el uso en la roca de coral el muchacho iba llorando nuevamente esa tarde había una partida de turistas en la terraza y mirando hacia abajo al agua entre las latas de cerveza vacías y las picúas muertas una mujer vio un gran espinazo blanco con una inmensa cola que se alzaba y balanceaba con la marea mientras el viento del este levantaba un fuerte y continuo oleaje a la entrada del puerto ¿qué es eso? preguntó la mujer al camarero y señaló al largo espinazo del gran pez que ahora no era más que basura esperando a que se la llevara la marea ¿tiburón? dijo el camarero un tiburón quería explicarle lo que había sucedido no sabía que los tiburones tuvieran colas tan hermosas tan bellamente formadas ni yo tampoco dijo el hombre que la acompañaba allá arriba junto al camino en su cabaña el viejo dormía nuevamente todavía dormía de bruces y el muchacho estaba sentado a su lado contemplándolo el viejo soñaba con los leones marinos chau 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 ¡Gracias!